...musical en mi país, en México, él tiene un bagaje. Yo pensaba que lo conocía bien, pero ahora en el desayuno me quitó esa certeza, porque todavía se fue 20 años antes, yo lo ubico, y ya no andemos en edades, pero Oscar Sarkis es como eso, todos hemos abrevado en algún momento, todos los que nos dedicamos al periodismo musical, en algún momento hemos recurrido al trabajo de Oscar Sarkis y ha sido preferente, y bueno, un chaval Roca, que es como... Hasta un presidente trajo por ahí un candidato, acá está el candidato. Es como la competencia del periodismo de Roca actualmente, y Javier Hernández es como un puente también, es uno de los sobrevivientes en activo, él le tocó como la época dorada del disco, del periodismo musical, ha sido productor, y ahora se mantiene en activo, de su generación hay pocos ya, ¿no, Javier? Entonces, le vamos, la mirada grande, le titulamos a esta conferencia, y bueno, pues los dejamos con ellos, ¿no? Vamos a hacer eso. Una luna de caja. Ah, una luna de caja, es el Uyuyú, ¿no? También nos da un gusto que esté aquí con nosotros, que nos acompañe, es un honor, y bueno, también el maestro Arreola, o también músicos que han sido determinantes, que son amigos, ¿no? Que nos estén acompañando, ¿no? Pues pido un aplauso para los ponentes. Yo quisiera, yo quisiera iniciar con Oscar, ¿no? Vamos a, vamos a, vamos a hacerlo por edades, Oscar. Yo qué. Es evidente. O sea, soy el chavo de la fiesta. Exactamente. Pues no sé si, sí, 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 pues, ¿qué nos podrías comentar tú, ¿no? Acerca de, pues, de esta, pues, de esta aventura que ha sido, pues, toda tu vida, ¿no? Del periodismo musical, ¿no? Cómo era antes, cómo se desarrolló, ¿no? Cómo fue desde los Hoyos Fonke, desde las Peñas, los Cantabales, hasta, pues, hasta el Vive Latino, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Primero, para ponerlo en estos términos, porque en realidad lo que puedo hacer con más honestidad es nada más compartirles en lo que pueda, en una experiencia de vida, demasiado afortunada, ¿no? O sea, ojalá y pudiera hacerlo así para ustedes, se los deseo. Pero, por otro lado, pues, ahora sí que me subestimas. Me subestimas porque resulta que crees que soy más, más satiente de lo que soy y además que abarco una época menor de la que creo que debemos abordar. Y me explico. Hace mucho más de un siglo, de hecho, en el siglo XIX, empezaron a circular las canciones en México en forma de cancioneros. Pero esto es muy importante, muy relevante. Estamos hablando de la presidencia de Lerdo de Tejada, porque lo que se hacía es que las canciones que el pueblo conocía y ya cantaba, se letraban como sátiras para criticar al poder. Primero a Lerdo de Tejada, luego a Porfirio Díaz. Y entonces, pues, la crítica musical toma otro cariz totalmente distinto, porque la crítica la estaban ejerciendo compositores muchas veces anónimos que estaban hablando sobre la vinculación con el poder, que era básicamente opresivo. Entonces, esto es un buen punto de partida, porque de ahí, pues, la siguiente manifestación muy clara de estos cancioneros forma parte de nuestra historia cultural muy profunda. ¿Por qué? Pues, porque los ilustraban, nada menos que José Guadalupe Posada. Y eran los cancioneros de Vanegas Arroyo, que a principios del siglo XIX, estuvieron haciendo, pues, difusión de la música, cuando todavía la fonografía no lo hacía. También debemos entender eso, que primero se difundió a través de la prensa la música, porque eran las letras a lo que se remitía la gente. Y ya a mi provectedad, que es decir, que abarco la segunda mitad del siglo XX para acá, me tocó ver desde muy niño algo que me llamaba la atención, porque tenía, como se decía entonces, monitos. Era un cancionero que editaba un laboratorio que fabricaba sal de ovos digestivos, el cancionero Picot. Y el cancionero Picot tenía dos protagonistas, que eran ilustraciones, por cierto, nada más alegóricamente lo digo, del padre de un músico mexicano que ya emigró a Estados Unidos hace mucho tiempo con el grupo ZigZag, César Berra. Era su padre el que dibujó a Chema y a Juana. Chema Tamales se llamaba un charrito mexicano típico, mostachón, con su sombrero de charro, sus pantalones rayados, sus botas, sus espuelas. Y Juana vestía como china poblano. O sea, eran los símbolos nacionales que compartían la música de este cancionero en donde se publicaban las letras de las canciones de moda que ya estaba difundiendo la radio y también la fonografía conforme iba avanzando. Pues me remonto a todas estas cosas porque resulta que también en otros países se empezaron a publicar cancioneros. Sobre todo en el mundo sajón. Y fue eso lo primero que llamó mi atención, a pesar de que en 1962 surgió un cancionero, vamos a decir que expandido, con el nombre de Notitas Musicales. Cuando hablamos de 1962 queremos decir que ya el rock existía, todos lo asociamos con la década de los 50. Aunque digo yo, a pesar de que contradiga a Jaime López, que dice que él tiene la edad del rock and roll, digo que la tengo yo porque nací en 1948. Eso quiere decir que fue cuando Ike Turner sacó una canción dedicada a un Oldsmobile, el Rocket 88, que ya es un rock and roll, pero no se le llamaba rock and roll, se llamaba Rhythm and Blues. Y además fue el año en el cual se inventó el micro surco que permitió que se hicieran discos, ya no de 78 revoluciones y quebradizos, sino de 7 pulgadas, 45 revoluciones y muy baratos, que permitió que los jóvenes por venir, los de la posguerra, a los que pertenezco como boomer, comprásemos muchos discos con el poquito dinero que teníamos en nuestros domingos y tal. Y se generó un movimiento que todos conocemos como rock and roll. También vendría con esto la creación del álbum, porque antes los álbumes eran literalmente unas especies de libros, de páginas, de huecos donde se metían los discos de 78. Entonces, cuando uno decía, trae tu álbum, eran puros sencillotes y metidos en un librito. Y entonces llegaba uno a la fiesta para estarlos poniendo y quitando. Bueno, pues se pudieron ya poner varios tracks en un solo álbum y entonces se iba a generar con el tiempo una forma de expresión y de difusión que se convertiría en sí mismo en una manifestación cultural. Pero bueno, el caso es que me remitía yo a esto de los años 60, porque estas notitas musicales publicaban efectivamente las letras de los éxitos de moda en este momento. Por cierto, un poquito asiago para el rock and roll, porque el original, el que inspiró a los primeros rockeros mexicanos, pues era el de los pioneros, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lewis, Chuck Berry, Jim Vincent, Carl Perkins, todos aquellos que realmente tomaron la música negra, la mezclaron con country, con un buen aderezo de jazz y presencia de grandes músicos y pues hicieron este boom llamado rock and roll, pero luego cayeron en desgracia. A Elvis Presley literalmente lo secuestró el gobierno americano, se lo llevaron a Alemania, le cortaron el pelo y lo hicieron al soldado. A Chuck Berry lo agarraron cruzando líneas estatales con una chica de estipe india que era el menor de edad y lo metieron a la cárcel y Richard por poco se cae en un almacenazo y entonces se dijo, no, Diosito, voy a dejar de tocar esta música de indianos. Y se dan bien, agarraron todos los anillos al río cuando salió en Australia y se retiró del rock and roll. Ayer lo agarraron, la prensa lo provocó porque se casó con una prima segunda que era menor de edad. En fin, todos ellos como que desaparecieron y surgieron los cien aires, los ídolos adolescentes que eran mayormente inventos, el primero de ellos, tal vez el más digno, Ricky Nelson, que surgían de la televisión, no de la radio. Y esto es una distinción importante porque a muchos nos hizo la radio, que era un medio, sin diciéndolo, muy mágico porque carece de imágenes. Entonces las imágenes las proporciona el escuche y éramos muchos los que en la noche escuchábamos la radio como un espacio misterioso en donde alguien nos hablaba, a veces con más extensión que lo entendían, y nos ponía música que podía ser muy misteriosa. Pero en este momento se ponían de moda bailes que supuestamente iban a sustituir al rock and roll, empezando con el twist, y luego el jerky, el surf, el holly roll, y una serie de pasitos de baile que se pusieron de moda. Y notitas musicales, les decía yo, se expandía de las canciones hacia hablar un poquito sobre los artistas. ¿Por qué? Porque en México ya habían surgido algunos notitos de rock que tuvieron un enorme éxito en principio, como los rock, los team tops, que hicieron una labor muy importante porque polinizaron con este rock en español tanto Argentina como España. Y es muy interesante ver cómo esos países con el tiempo, es una opinión personal si ustedes quieren, pero nos rebasarían básicamente porque ellos sí atesoraron la historia de esos pioneros y entre los rockeros mexicanos pasaba una cosa que a mí, la primera persona que me lo dijo fue este gran músico brasileño que se llama Omir Leodato, que decía, es que yo me salí de Brasil y por eso soy famoso, porque en Brasil somos como los cangrejos y cada vez que uno de nosotros destaca, los otros lo jalan y lo vuelven a meter al bote. Entonces, esto no es mexicano, parece que es brasileño o es mundial. Pero el caso es que los rockeros mexicanos eran muy díscolos, eran de verdad, todo el mundo se la pasaba tratando de menoscabar al otro. Bueno, yo tengo la impresión de que ha surgido otro tipo de solidaridad con el tiempo y así debiera de ser porque la verdad es que todo rockero en México siempre ha estado como salmón, contra la corriente, con todo en contra y solo de la unión puede salir verdaderamente más fuerza. Pero bueno, no quiero perderme porque como habrán notado soy un poco verborreico y en este Notitas Musicales se hablaba sobre los artistas de moda en un momento en el cual, como en Estados Unidos, se empezó a poner el énfasis en los solistas. Se robaron de los team tops a Enrique Guzmán, se robaron de los, antes black jeans, los camisas negras a César Costa, se inventaron a Angélica María, que no sé por qué siempre la asocian con el rock and roll, yo nunca he oído un rock and roll, pero creo que lo único es una pieza pop que se llamaba Steady Eddy, que ya le tró como Eddie Eddy. Y se hablaba de ellos en términos de farándula, es decir, como que eran estrellitas. Musicalmente no había prácticamente ningún comentario y mucho menos había crítica. Y es importante decir esto porque no había realmente una publicación a la cual uno se pudiera remitir con ganas de nutrirse. Surgió otro cancionero llamado México canta, que pues obviamente tenía mucho de canción vernácula, de los géneros de moda en México, muy poco de rock and roll, en el futuro cambiaría. Pero eso me hizo a mí remitirme con el pobre inglés de 12 años, de estudiar cada vez I am, you are y my pencil is yellow, a empezar a buscar en el supermercado unos cancioneros norteamericanos donde venían ya las letras de estos seres misteriosos llamados los Beach Boys y los Beatles que de repente estaban haciendo algo más fresco, más interesante, no era tanto producto sino que parecía una expresión de quienes lo estaban cantando. Y uno de ellos, que se llamaba Sound Hits, se expandió después a una revista llamada Hit Parader donde, oh maravilla, ya venía un artículo que te explicaba quiénes eran los Rolling Stones o los Yardbirds y yo me los devoraba porque para mí eran entidades así como descendidas de otro planeta. Cantaban un idioma que yo no conocía, hacían música que yo no sabía cómo se hacía, con efectos de sonido que no sabía de dónde provenían. Entonces era un mundo de descubrimiento y que además venía de la mano con algo que surgió históricamente por motivos de mercado, que es la llamada cultura juvenil. De repente los jóvenes importábamos. ¿Por qué importábamos? Porque comprábamos, y más en Estados Unidos, donde había muchas chambas tipo McDonald's que uno podía tener en el verano y se hizo un mercado juvenil que propulsó a que el rock fuera creciendo. Y estas revistas, en una de ellas me topé con un personaje enigmático porque seguramente era un seudónimo que se hacía llamar Don Petro. Seguramente una alusión a Don Pedro, pero Don Petro era alguien que editorializaba. Un ejemplo, algo que me ha acompañado toda la vida. Él fue quien postuló una verdad muy grande a lo que ustedes me sientan, que es la música que te acompaña en el momento en que empiezas a descubrir tu individualidad, o sea, la adolescencia, la naturaleza de la adolescencia, va a ser considerada por ti toda tu vida como tu música. Es, ah, es que mis tiempos y esas cosas. Es natural, porque cuando tú empezaste a ser tú, y no nada más un apéndice de tu mamá y de tu papá o de tus hermanos, entonces con tu música te defendías y decías, pero es que mis ídolos son estos o estos otros. Y en esos momentos, estamos hablando ya, mediando los 60, empezó a contaminarse muy sanamente el rock and roll de una forma de música que se titulaba, o sea, etiquetó engañosamente como folk, porque eso querría decir folklore, que es últimamente la etiqueta que se le da a la expresión popular musical. Lo que pasa es que en las universidades, en las instituciones de educación superior, pues obviamente una generación que estaba asimilando lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo, empezaba a protestar contra lo que su gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, estaba haciendo en el mundo, notablemente la guerra de Vietnam, la posibilidad de un conflicto nuclear, nosotros estando en la secundaria, estábamos bastante seguros de que se iba a acabar el mundo, porque había un bloqueo contra la isla de Cuba, donde supuestamente había proyectiles rusos, hubo una crisis que estuvo a punto de estallar la guerra, bastante parecido a lo que está sucediendo ahorita con Corea, por cierto, pero entonces surgían canciones como Evil Destruction, La Víspera de la Destrucción, con Barry Maguire, donde se nos decía, pues, no me crees, pero estamos a punto de ser destruidos, entonces era muy raro, porque antes lo que decías era agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo, y de repente estabas hablando del apocalipsis y nunca voy a saber lo que se siente ser adulto, y el rock se volvió tópico, surgió algo llamado folk rock, y esto se los cuento porque eso fue lo que me permitió a mí entrar por una rendija hacia el mundo del periodismo, y tuve la bendición de tener un padre melómano que, pues, desde muy pequeño me hizo oír muchas músicas, no solamente la que había en la radio, escuché música cubana, escuché a los churombiales de España, que nos estaban a todo el mundo, eran un gran éxito, pero también escuché a Glenn Miller, escuché a Lex Baxter, escuché muy importantemente, porque me permitieron, mis padres, siempre he sido muy bien portadito, que pudiera acceder al tocadiscos de la casa, y empecé a poner maravillosa música de unos compositores con nombres raros como Rimsky, Korsakov, Rachmaninoff, Hachaturian, y yo me ponía, perdónenme, pero me voy a descocar aquí, me ponía a bailar con su música, porque es que es como protometal, es música con una potencia así tremenda, y yo decía, esto es música como de brujas, como de magos, oía una noche en la árida montaña y sentía que estaban los rayos ahí cayendo y demonios, Ozzy Osbourne, y resulta que un periodista de espectáculos, hago la distinción porque esto era como lo que hacían noticias musicales, de esos que hablaban de los grandes logros de tal o cual Estrellita, porque no se hacía otra cosa que ponderar, 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 uno de esos periodistas llamado Jaime Guzmán Mayer creó o intentó crear la primera Tate Magazine, como se llama en el argot del género, una revista industrial para la industria disquera, y esto que se llamó Disco Hits, pues no tenía él un colaborador que pudiera escribir sobre rock, y como mi padre trabajaba en una disquera y eran amigos, le dijo, oiga, Don Oscar, que se llamaba mi padre, ¿no conoce a alguien que pueda escribir sobre rock? y mi papá, el orgullo de mi nepotismo, dijo, pero claro que tenga a la persona indicada, y ahí me tiene, escribiendo sobre Bob Dylan, sobre los Byrds, sobre los Tortos, sobre Sonia Encher, en un primer número, para mí fue arrucinante, porque yo tenía que escribir y nunca había escrito, entonces, pues ahora sí que gracias a Bob Dylan, a los Byrds, y todo que había algo que decir, me salvé, pasé la prueba de admisión, imagínense la portada del primer disco Hits, era una debutante, joven editante, joven y bella, llamada Irma Serrán, ¿no? Irma Serrán, ¿bella? Sí, estaba muy impresionante, ¿eh? ¿de joven? Yo, yo sé, yo, yo sé, vi, vi su celulitis, desde el tercer balcón, del teatro, pero de joven estaba muy bella, estaba así, es que hizo lo que sea, Jorge, ese es el desnudo total, pero dejemos de hablar de pornografía, el asunto es que, para el segundo, el segundo ejemplar de esta revista, me dijo don Jaime, oye, quiero que hagas una entrevista, Sí, este, cómo no, bueno, pues la entrevista en cuestión fue con un joven rockero, de los pioneros del rock mexicano, llamado Pablo Marichal, y que todo mundo conocía como Poli, ponían P-O-L-Y, pero era como diminutivo, como Poli McCartney, ¿no? y, este, pues fui y hablé con él, le hice una entrevista, que fue muy importante para mí, porque él fue el que me puso en contacto con la primera persona, con la cual pude yo comprar con mi primer sueldo, mi primera guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, pues ahí ya contraje el vicio de por vida, pero el asunto es que esta entrevista, que fue publicada, y que me enorgullecía mucho haber entrevistado a un rockero mexicano, que además era negro, el señor Poli Marichal es, ni más ni menos, que ya falleció, lamentablemente, que el papá de Calima, el papá de Calima fue mi primera entrevista, pero al tercer número, resulta que vinieron a México el grupo más grande que había en el momento de rock instrumental, los Ventures, conocidos en México como los Venturosos, y pues que me avientan a entrevistar a los Venturosos, entonces ya era así como una curva de aprendizaje, de que primero escribes, aunque no sabes escribir, luego entrevistas, aunque no sabes entrevistar, y después entrevistas en inglés, aunque no lo sabes hablar, bueno, pues este, fue maravilloso, ¿por qué? porque eso me llevó a que de repente recibiera una invitación de una revista que había surgido para gran conmoción de todos nosotros, en la era, el puente que hay entre estos bailes de moda, o sea, el agogó, ¿no? de mediados de los 60, con la incipiente psicodelia, es una revista llamada Pop, que todavía pueden encontrar, si la googlean, están las portadas, son padrísimas, porque todas son ensayos en psicodelias, de colores rarísimos y todo, y ahí alternaban, ahora sí que seguía ahí, Angélica María, como todavía sigue, pero estaban una serie de grupos más comercialones, pero también otros que ya aspiraban a otras cosas, de la mano de, pues todos estos norteños que vinieron a México en buena hora, como Javier Batis, como los Duk Duk, como otros más comerciales, como los Rocking Devils, todos estaban en esa revista, y esto fue importante para mí, porque en esa revista me permitieron, no sé si me alentaron, hacer ya una columna, una columna de opinión, esto lo menciono, porque creo que tiene mucho que ver con lo que nos tiene aquí, es, todos los géneros, todas las formas de expresión del periodismo, son válidos, siempre y cuando se hagan lo mejor posible, o aún mejor, si se hacen bien, pero, la opinión es muy importante en este contexto, desde la perspectiva esta boomer de un rock tópico, porque en ese año de 1966, cuando debutamos Irma Serrano y yo, apareció el primer, era un fanzine, no se le llamaba así, pero era una autoedición, no sé quién la hizo, me enteré mucho tiempo después, para un gran asombro, de la primera revista que tomaba en serio al rock, es decir, que trataba de cuestionar de qué se trata, para qué es, desde esta perspectiva ya más informada, politizada, si quieren ustedes, con la visión más sociológica, esta se llamaba The Mojo Navigator, que es un nombresazo, el navegador del amuleto, y esta dio origen a otra revista, llamada Crowdale, que es un tipo de cangrejo de río, y que a lo mejor con esta visión de caminar de lado o hacia atrás, empezaba ya a ser crítica al rock, es decir, no aplaudir a todo mundo, sino decir, esto que están haciendo Tommy James y los Youngers es muy ñoño, esto que están haciendo en cambio de los Yardens es muy propositivo, porque hacen improvisaciones y utilizan ritmos diferentes, y así empezó a hablarse, por lo menos para nosotros en la universidad, de crítica rockera, y bueno, pues surgieron después toda una serie de publicaciones, que de plano sí traigo aquí una especie de acordeón, porque yo mismo me olvido, pero fue crucial en todo esto que por estar escribiendo en esta revista pop y ya con opinión, en el año de 1969, en 1968 surgió en Radio Unam una serie que fue un poco, así como un intento medio populista de darle posibilidad a los alumnos de que estuvieran también en la radio, me parece un contrasentido, para mí una radio universitaria debiera tener de entrada la participación de los propios alumnos, pero entonces parecía que era como para hablarles de arriba a abajo a los alumnos y debido al movimiento de 68, después de que se sentaron un poco las aguas, se permitió que un grupo de productores incipientes tuvieran cada uno un programa de media hora a lo largo de toda la semana bajo el nombre colectivo de la respuesta está en el aire, una obvia alusión al famoso tema de Bob Dylan, blowing in the wind, y esto fue una cosa muy especial porque Radio Unam era vista como un repositorio de la cultura, como debe de ser, y entonces el rock entraba ahí a este ámbito cultural siendo aceptado como tal, y entonces hacíamos unos programas que yo creo, por lo menos en mi caso, éramos deliberadamente tiesos. A todo esto yo entré porque uno de los productores se enfermó y necesitaban a alguien que lo sustituyera y como estaba en la revista, alguien, no sé quién, me propuso, estaba a cargo de todos nosotros, nuestro pastor, en el sentido ovejero, no religioso, era más ni menos que Carlos Monsiváis, y pues me reuní con todos los demás y con él, me checó un poquito, se dio cuenta que medio que hablaba en bárbaro y me llamó la atención, cosa que es uno de los temas que quiero tocar antes de cerrar la boca, y pues empezamos a hacer esto con la noción de que Carlos Monsiváis nos estaba vigilando, Carlos hacía un programa que era totalmente irreverente y rompía con todos los precedentes que se llamaba El Cine y la Crítica y donde hacían radioteatros, hacían anarquistas y unas cosas, estaba mucho más loco que todos nosotros, pero nosotros hacíamos unos programas donde hablábamos con seguridad, yo tenía un locutor que se llamaba Sergio de Alba que era de los que hablaba de música clásica y todo, ¿por qué? Pues porque por algo José Agustín hizo un librito bastante malo, por cierto, refiriéndose al rock como la nueva música clásica, nos empezábamos a tomar en serio al rock y de ahí pues empezó esto a crecer a lo largo de la segunda mitad de los 60 que está muy emblematizada, no voy a tratar de resumirla aquí y pues empezaban a surgir ya revistas como la serie de Rolling Stone en Estados Unidos y una versión ya más industrializada de Prodadi que hacían estas críticas, ¿no? Entonces, pues ya la seguidilla después de disco hits y pop fue un paso bastante efímero porque así fue la propia revista por La Piedra Rodante que fue una versión francamente pirata, sí se habló primero con Rolling Stone pero luego hubo una serie de tegemanes que salían muy extraños y ahí ya de plano como no, no me iba a pagar ni nunca me pagó el editor, siempre un poco esa medalla de que nunca recibí ni un quinto porque no, la revista no producía dinero pero sí le producía dinero a él y pues gestó varios mitos entre ellos el famoso de la encuerada de Abándaro que publicó una entrevista que fue apócrifa y yo creo que ahí ya podemos entrar a hablar de que una cosa es que hablemos de música irreverente y otra cosa es que lo hagamos de manera poco respetuosa con quienes nos leen, o sea, no hay que utilizar un medio obviamente para difundir mentiras y ya desde entonces estaba sucediendo y después de haber estado un poquito de tiempo en Piedra Rodante lo cual me permitió ir en visión noticiosa nada menos que a Abándaro por eso me la paso desmitiendo todos los que exageran con Abándaro y dicen que hubo medio millón de personas y que estuvo padrísimo porque me tocó entrevistar a los músicos y todos los músicos dijeron nos estafaron nos engañaron esto estuvo terrible nos fue muy mal entonces yo lo único que hago es hacer médico de las quejas de aquellos músicos que hicieron todo su mejor esfuerzo algunos lo lograron la mayoría ni pudieron tocar y por cierto como todos sabemos o debemos saber de ahí de las cenizas de ese naufragio surgió un trío que era tratado como ahora sí que los cachorros despreciables que entonces todavía se llamaba Three Souls in My Mind y que luego serían el trí ahí aparecieron ellos de la nada porque se perdió la energía no había música pero ellos consiguieron un diablito dejáramos de ser mexicanos y nada más con el aplicador la guitarra del bajo la batería sin sonorización de ningún tipo tocaron para cerrar la banda y de ahí surge la leyenda del trí pero eso me llevó luego a que me invitaran a un México canta en donde ya se habían colado ahí un hippie el celo de Carlos Baca que hablaba sobre ecología y creó un personaje ilustrado que se llamaba Bandarito y el jefe de redacción que era Víctor Roura Víctor Roura me invitó ahí otra vez para que les proctificases yo sobre lo que quisiera desde la primera vez que publiqué yo con mi nombre bajo mi propia opinión hablé sobre la responsabilidad del público y esto lo digo porque me sigue pareciendo terrible que el público todavía no sepa ejercerse como tal que es decir cada persona que va a un concierto puede ser el crítico pero la manera de criticar es o aplaudiendo o dándose la media vuelta no arrojándole objetos a quien está tocando o porque quieren oír al grupo siguiente pero no dejándose aborregar perdón por la expresión por lo que vieron en MTV o en un documental y comportándose de una manera robótica al estilo de ese video que pretendía se denuncia y que la gente idolatra que es el Radio Gaga de Queen yo no sé si ustedes sepan pero Radio Gaga es una manera como Queen decía de manera públicamente aceptable Radio Caca porque decían que la radio que empezaba a ser sindicada en ese momento se estaba convirtiendo en excremento en tanto era corporativizada y el que tenía más dinero pues comía más quinole y ahorita acabamos de asomarnos a la conferencia excelente que acaba de dar Gonzalo Oliveros hablando sobre las falacias del rating en México que es una instancia de corrupción muy grande muy importante y que nos compete a todos pero bueno les decía yo nada más quiero mencionar estas otras revistas no por otra cosa sino porque es la única manera que les puedo ir contando mi extraña ruta y voy a tratar de acelerar después me dieron por un tiempo la dirección de una revista muy efímera que era un apéndice de una publicación que me parece que fue muy seminal a pesar de ser uno de los que se llamaba Guitarra Fácil donde se publicaban acuerdos fáciles para tocar canciones de los clientes de los gestos y algunas a mí más de modo y esta se llamó Kids por un momentito su teoría de una pequeña revista y después me fueron invitando a una serie de estas que les digo así nada más de Abolapie como la revista Melodía que también gestó Víctor Roura y en la cual alternaban plumas que yo extraño como la de Juan Villoro que ya no escribe sobre música y pues todos sabemos que escribe excelente yo quisiera que él siguiera prestando atención a la música o Leonardo García Tsao que es uno de nuestros mejores críticos de cine y que pues lo hablaba yo recién viniendo para acá pues increpándolo y él me decía pero es que el problema es que ya perdí todo contacto con la música cosa que es muy preocupante porque que gente así no le presta atención a la música habla sobre el estado en que se encuentra después tuvo la revista sonido la revista acústica rockamérica rockpress rock and pop este órgano de la tienda de música ahora tienda de juegos de vídeo de círculo mix-up este ahí vamos ahí vamos ahí vamos porque la mosca switch luego rolling stone publiqué en los universitarios alguna vez tuve tuvimos la extraña situación Carlos González y yo que publicamos los dos con el mismo título artículos que eran misiones totalmente opuestas él publicó sobre lo acompañé yo fui su su sherpa su guía para llevarlo a un hoyo funky al salón Chicago y él lo publicó su visita a conocer el rock mexicano postavándaro marginado este bravo como la estética del anarquise y yo publiqué con ese mismo título mis impresiones del aniversario de la sonora santalera ustedes dirán quien latinó mejor pero también alguna vez publiqué en la revista eros que fue ave de tempestades porque publicaba las nudos también en caballero también en playboy en revistas de cine como imágenes y vicine cine premier en el huevo en juego en music live pero es gracias por apuntarme esto porque hay dos revistas en las cuales yo nunca publiqué y creo que en este momento ya puedo soltar este micrófono que no tengo que son precisamente conecte y banda rockera y yo creo que en este momento te vienes de decir tú por qué en la época que sabes te consta y para que ya me callo además además de este mito que dice Oscar de Avándaro cada año se suman más todos fueron Avándaro hay inflación cada año ahora ya van con los 4 millones más o menos hubiera sido imposible transportar esa cantidad de gente es más estas 200 mil personas vamos a decirlo porque no había manera de llegar allá y además de todo pasó lo mismo que en Woodstock que hubo un momento que ya no se podía pasar entonces no hubieran podido llegar bueno pues ahora continuamos la charla de los suyos funky con Javier que también los conoció en carne propia adelante Javier ¿qué tal? buenas tardes como bien mencionaba Oscar yo creo que en la revista Conecte de la cual sí me siento muy orgulloso porque era una revista ya con una tradición antes de que yo estuviera muy conocida y yo creo que dada las circunstancias de aquel tiempo fue una de las pocas revistas que hablaba de rock el rock en aquel tiempo no tenía cabida en los diarios solamente en revistas especializadas Conecte era una de ellas yo sí añoro que antes las disqueras y los artistas cuando nada más Conecte estaba nos hablaban muy bien hasta nos conocían nos sabían nuestros nombres ahora ya como las revistas ya no son populares ya ya nos desconocen los artistas pero quería hablar de los me hizo recordar Oscar por ejemplo del principio del rock and roll en México antes el rock and roll mexicano rock and roll hasta lo covereaban hay un cover de Pecosita que hizo Miguel Río es una canción de un grupo mexicano posible rockers y entonces se acusaba el rock and roll del rock and roll mexicano de poca creatividad yo añoranzas aparte yo creo que no es por nostalgia porque no viví la época de rock and roll pero si hay que reconocer que las letras adaptadas a la geocinturación mexicana del rock and roll tienen su valía imagínense por ahí del 58 59 un joven diciéndole hay que ponernos en contexto el gobierno la iglesia y los papás eran cabrones nos miraban y nos callaban entonces en 58 59 un joven me dijera y aunque digan los vetarlos tú sí que infartar vetarlos decirle a los papás se me hace más revolucionario que lo que dice el molotov de puto puto entonces yo sí le doy cierta valia a las letras que hicieron en aquel tiempo si tenían cierto talento se les acusa de que no interpretaban el rock que se producía en Estados Unidos las juventudes valga el término eran diferentes no era ni una juventud gabacha que los jóvenes de la ciudad de México en aquel tiempo entonces a mí hay muchas letras de rock and roll que sí se me hacen muy muy buenas y quitan un poco el mensaje que daban los autores gabachos en aquel tiempo todos eran estadounidenses a los autores mexicanos hay unas letras que a mí simplemente se me hacen muy bien elaboradas y hay cierta transgresión ya en el rock and roll entonces sí yo sí creo que el cover como le llaman las versiones que hacían del rock and roll de abacho al mexicano yo creo que sí merece un poco nuestra atención y un poco nuestro respeto para aquellos pioneros y luego ya brincándome por supuesto que aparecieron los cafés cantantes los cafés cantantes tienen su mérito ¿por qué tienen su mérito? porque los jóvenes como les decía no teníamos opinión no teníamos opinión entonces el café cantante era como el refugio natural donde se salvaban de los papás de todos los adultos y yo creo por eso tuvo cierto éxito los cafés cantantes sin embargo siempre los adultos vieron un peligro ahí latente y sin justificación los clasuraron hubo razias razias es lo que ahora se llaman operativos y pobres chavos se quedaron de nuevo sin refugio antinuclear y de ahí surgieron los hoyos funky yo creo uno de los mitos de Avándaro es decir que Avándaro mandó al rock and roll a los hoyos funky no es cierto el hoyo funky ya existía desde antes de Avándaro y está documentado entonces le digo además el rock del que estamos hablando siempre fue marquinal aparte marquinal también fue automarquinal el rock and roll del que fue Avándaro por decir algo muy pocos tocaban en los antros de moda como el Champana Gogopano nomás los de Armando los de Armando Molina pero casi el triza es el triza yo del hoyo funky es la prueba de que el rock el hoyo funky ya existía antes de Avándaro y yo creo que el rock siempre ha sido así como un producto que se esconde y el concierto esconde ahorita por ejemplo en la actualidad hay dos tipos de rock el que producen las disqueras y el que sigue de algún modo marginado que es el yo no sé por qué le llaman rock urbano yo creo que ese rock que surge en los llamados hoyos funky que todavía existen muchos creen que hoyos funky es una denominación que necesita un lugar infecto un lugar insalubre al principio se le dio este nombre más por el ambiente que creaba que por el lugar donde se tocaba entonces hay que diferenciar que el hoyo funky era donde acudía la raza más reverde la banda más gruesa al menos esa interpretación le dio Parmenides García Saldaña que fue quien no inventó el término sino lo propagó entre la banda entre los chavos la chaviza se le decía en aquel tiempo algunos dicen que es el inventor no es el que popularizó el término y él lo acepta y alrededor de la música de rock siempre ha habido mucho desdé mucho mito yo admiro mucho a Federico Arana es un gran escritor es un gran personaje sin embargo su comentario sobre los hoyos funky está totalmente desfasado recurrió al famoso me dijeron es que es el salón Chicago de una forma que no sé quién no sé quién se lo describió yo creo tampoco fue porque yo conocí el salón Chicago no estoy defendiendo yo creo que sí en el fondo sí defiendo el hoyo funky yo también defiendo el hoyo funky el fondo este el salón Chicago es un salón de fiestas habilitado para los toquines de fin de semana donde era un salón de fiestas normal tenía buen piso baño etcétera y Federico lo describe como como un basurero hubo otros hoyos funky con muy muy buenas condiciones por supuesto ¿a chingar cuál? el romano el romano era un salón de fiestas también es lo que te digo que leemos y nos vamos con lo que dicen los entonces santo madras hubo hoyos que si eran hoyos sí pero había que si estaban sucios a eso tiene que llegar el éxito que tuvieron porque otra razón que tiene Parménides que Abándaro le dio una madre a las clases sociales que tenía el rock todos sabemos que el rock and roll llegó a México por la clase media alta y así permaneció durante mucho tiempo y en Abándaro haciendo gala de su humor Parménides García dijo que ahí se notó que asistió en todas las clases sociales y él lo descubrió por un detalle muy singular porque había mota había cemento y había coca es decir para quien usaba de acuerdo a su posibilidad y como dice vos que también yo tuve la fortuna de ir a Abándaro ahí es la fiesta de cumpleaños más grande que he tenido ahí cumplí 17 años porque ya lo vi chico de gente fui a Abándaro y si hay muchos mitos hay personas que biológicamente no pudieron haber estado en Abándaro y dicen que subieron y como le hiciste muchos recuerdan exactamente el set list de cada grupo yo no oí ni más en fin hay muchos mitos alrededor de Abándaro yo creo que lo único bueno fue que nos reunimos muchos jóvenes con o sin motivo no lo sé yo no recuerdo por qué fui a Abándaro yo creo acá creemos que no trascienda yo creo porque quería estar con mi novia era de nochecita y que a lo mejor se me hace pero también el rock and roll me llamaba la atención por supuesto hay mucho público sí eso sí fue una fiesta donde la verdad a lo mejor la ingenuidad de la adolescencia nosotros no fumamos mota y no lo digo por moralismo no fumamos mota fue algo que ahí sí hicimos lo que quisimos no nos obligó algunos son muy escandalosos dicen que corrió la mota muy gruesa la coca yo no la vi me cae dicen que la vendía el ejército ¿quién se acercaba con el ejército? solamente marihuana entonces sí yo creo que una parte importante en la historia del rock and roll aparte de los músicos que es importante aunque hay alguien que dice que por ahí que el rock and roll les debe mucho a los que escriben de rock and roll yo creo que también se les debe mucho a los que han escrito de rock and roll porque de alguna forma son publicistas promotores aunque yo creo que siempre a los que escribimos ahora sí me incluyo rock nos hace un poquito de crítica de crítica bien fundamentada de crítica con cierto conocimiento algunas veces no lo hacemos por pues no sé por flojera pero además Javier creo que Conecte sí formó en el gusto de dos o tres generaciones sí Conecte fue a la escuela de muchos aunque lo nieguen muchos dicen que le formó ¿no? porque lo niegan muchos aunque lo nieguen estuvo no sé por mencionar algunos nombres Víctor Roura David Cortés Sarkis Sarkis no con él que tenía una puso una llamada aquí no escribe ni Monsiváis ni Sarkis además varias generaciones siempre tenían un póster en medio y siempre era como el gancho todos teníamos un póster pegado en las habitaciones que Conecte para mí para mi generación fue como el primer acercamiento al rojo yo creo lo digo con mucha vanidad yo creo que Conecte fue así como como si hubiera cursado una carrera universitaria dado los tiempos dadas las circunstancias porque allí conocí a gente que yo admiraba y admiro todavía músicos redactores reporteros escritores entonces para mí Conecte significa mucho yo creo que no se le ha hecho la debida justicia yo creo que es la revista que más tinta ha tirado hablando de rock con alguna vez con mala fortuna dada la circunstancia recordemos que internet no existía recordemos que se pirataban las notas de otras revistas pero no había otro recurso pues no sé yo creo que serán los zopitas de la época ¿qué pasó? vámonos vámonos hasta la basura se sientó ahora dice chiquito fue muy espontánea esa razón pues es todo por ahí si alguien quiere saber algo más si puedo este ah no grado no hoy vamos con el nuevo valor la mesa que es el chavarrón la promesa exactamente entonces es como el parte de agua después ya el protocolo último del orden y la primera parte de la industria ya ya soy digital ahora ya soy digital entonces chavarrón bien pues es que ya habíamos quedado chelico y yo que vamos a solo a sentar cuando terminaras aquí sí no tenemos nada más que decir estoy un poco así este pero bueno creo que como se va contando cronológicamente me toca ya esta parte de Medeos de los 80 me voy un poco también porque me doy cuenta bueno yo siempre he mirado a los dos en especial a Oscar creo que todos los que nos dedicamos a escribir como bien cuando nos lo presentó Jorge este siempre lo hemos visto en Oscar por eso no sé es una persona que admiramos además este como músico hizo un buen trabajo y como y como como escritor como periodista creo que todos le aprendimos muchas cosas tomando esta parte de lo que son los de los hoyos funky al vive latino que es parte del tema que que nos enfoca que nos estamos enfocando pues sí el el hoyo funky vino a a ser el la palabra digamos como una plataforma para los que querían hacer un poco de música para bien o para mal existió el Trisols y Maimai este que es una historia súper interesante está cumpliendo Alex Lora este 12 de octubre 50 años se me hace una historia muy interesante porque de pronto Alex Lora se convirtió como que el portavoz de al menos de de toda una generación de lo que se hacía en los años 70 y digo para bien o para mal porque eh finalmente no era todo lo que se hacía ¿no? o sea había muy buenos exponentes yo yo creo que en los años 70 es de los años más brillantes de la música del rock aquí en nuestro país lamentablemente hay pocos testimonios o hay pocos discos y hay poca historia escrita al respecto ¿no? había grupos importantes como árbol donde circularon varios músicos haciendo cosas interesantes con unas buenas propuestas de pronto ya venía gente que estaban estudiando en el conservatorio y que estaban haciendo música y que encontraron algunos escenarios en foros universitarios ¿no? algunas peñas que se llegaban a abrir ¿no? pero el fuerte de lo que más se habla siempre es del hoyo y esto creo que se debe gracias a que llegaron a tocar grupos ahí que fueron a la postre muy conocidos como los como Enigma hablando un poco aquí de Guadalajara por ejemplo también sufrí esta esta marginación al rock hago un contexto rápido porque veo que hay muchos jóvenes nos incluimos hay muchos jóvenes para que entiendan cuando se hizo el festival de Abándaro que se habla de que fueron miles de personas si han habido datos que dan de 300 350 mil personas aunque las fotos luego te digan bueno si hay más de 50 mil ¿no? se dio un contexto se dio en un contexto político y ahí a lo mejor lo puedo corregir muy bien Charquis se dijo porque también fue ahí se hizo en Valle de Bravo se iba a amenizar una carrera de autos se iba a amenizar una carrera de autos y algunos juniors eran los que encargados de hacer esto entre ellos Luis de Llano que contrató por ejemplo a Nasraki que era para que hiciera los videos estaba ahí también bueno ya no lo clara tanto en la banda se hizo el festival pero como fue tanta gente al otro día los medios se unieron como para despotricar en contra del festival siendo que lo que como dicen había o no había tanta droga etcétera todos coincidieron en que la juventud estaba desenfrenada y que era el infierno así lo publicaron algunas revistas los se satanizó y entonces esto también iba con el contexto político porque era darle un golpe al al gobernador que era Carlos Can González entonces en eso se metió al arte se metió a la música y se vino a dar el traste con la cultura joven o sea esta guerra política que poner en su madre alguien que dio la autorización para que se unieran estos jóvenes y recordemos que ahí sí tenemos que tener presente esto lo que pasó en el 78 pasó en el 71 y de pronto se pueden reunir todos estos jóvenes entonces sí fue un buen motivo para poder reprimir este tipo de reuniones eso fue realmente lo que sucedió en la banda fue este golpe político y sí fue un retroceso a nivel cultural yo creo que un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en Guadalajara con el grupo La Revolución de Emiliano Zapata que es un grupo que se volvió exitoso tanto en la música popular como dentro del rock dentro del rock estaba empezando a destacar sacó dos discos pero a raíz de que hubo un veto al rock que ya no se pudieron escuchar los discos de rock y de rock mexicano por supuesto o de rock que se hacía en México en las estaciones de radio las compañías de discos tampoco podían grabar porque las estaciones de radio ya no podían programar a estos artistas y también los foros como bien dicen ya se habían cerrado al menos en la que era la Ciudad de México los café cantantes entonces el único foro para poderse expresar fueron estos los hoyos funky y que varios de ellos se hicieron alrededor de la Ciudad de México en la periferia y fue en ese tipo de condiciones en que se empezaron a presentar varios grupos esto es así como el contexto como nació el hoyo funky eran lugares insalubres por supuesto que todavía existen algunos residuos todavía muchos grupos están teniendo ahí un gran un gran escaparate y y hablo de grupos que son populares o artistas que son muy conocidos como Lid and Roll como el Aragán el mismo Tri y bueno y decenas de bandas tienen que cubren un nicho y llegan a un perfil determinado e importante todo esto fue cambiando ya en los años 80 yo veo ahí una parte importante porque cuando ya empezaron grupos a buscar la identidad del rock mexicano que por supuesto ya se tenía o se planteaba desde los años 60 pues es que eso era lo padre que de pronto llegaban músicos ya con otra visión ya con otra intención de querer grabar temas y no quererse parecer ni a Chicago como en el caso de Bandido o no quererse parecer a los grupos de blues negros como llegó a ser de algún modo el Three Souls y My Mind que retomaba eso sino que ya de pronto empezaban a tener algún tipo de influencias pero coincidió que esta generación empezó a voltear más hacia lo mexicano y aquí tenemos un representante muy buenazo que por cierto él tocó en Abándaro y es de los que yo siempre hoy he escuchado que no le daba pena decir ya de pronto porque mucha gente tenía miedo de decir que fue que pertenecía que fue parte de Abándaro y es aquí el maestro Sergio Arau con la leyenda de Perseo ¿no? la ley de Herodes que no estabas programado pero si no puedes contar cómo fue que tocaste en la banda lo que pasa es que en la banda la cosa era el sábado no empezaba a domingo yo iba a hacer la carrera de coches y todo yo no sé cómo yo llegué en Martes en Martes con el baño y yo vi en el baño que el banderista y no vamos a tocar vamos a verlo a ver el festival a ver las carreras y todo pero se empezó toda la gente y empezó y ya por todas partes y de repente empezaron ya estaba en el escenario puesto yo creo que yo creo que a veces empezaron a dar clases de yoga acuérdense que era pisa de yoga acuérdense que no hubo un solo incidente violento de mala onda todo el mundo estaba en la zona y en mota partidos paramos que no había comida entonces totalmente el carrero era la mujer el espíritu totalmente hippie amoroso entonces cuando se ponían cuando se traían los iban a los pueblos cerca a traer más y de repente avisaron y dijeron si tienen una banda apúntense y pensaron así y empezaron desde yo creo que jueves empezaron a tocar mi más y piensan aquí en general o sea como se te pintaba se te daba no, le tocas como se en el chat en el chat de cuarenta y así ya yo toqué con mi hermano Fernando que era un pakistano y yo me chicharon con la batería yo me lo rebajo y yo pues la guitarra cantando y tocamos el grupo se llamaba la ley de nodes y todo en español por supuesto yo lo hacía con una razón muy clara no hablaba inglés porque sí había muchos de las bandas cantaban en 100% de sus flores en inglés y me chicharon más el viernes a las 12 de la noche por supuesto quedé me subía de escenarios me subía de escenarios me subía de las antorchas y eso no me acuerdo como sonó que toqué en un chat en un show pero eso fue mi intervención fue accidental totalmente vete ya a internet y vas a ver está tu ser completo sergio arau es referencia como botellita de jerez por supuesto y de todas estas bandas que ya en los años 80 como ruido blanco que ya de pronto venían otra camada de artistas donde venían por supuesto Sarkis Abo Romo Guillermo Briceño y de pronto ya hay otra visión también ya venía Arturo Mesa ya venía gente como Chuck Moll Al Universo Carlos Martín Nuevo México que si de algún modo podían tener ahí como parte de lo que era el hoyo funky pero empezaron a expandir la música a crecerla también veo una parte importante casi no se menciona pero por ejemplo Cristal de Acero Cristal de Acero que en el año 84 85 fue cuando hizo una opera rock y por sus vínculos que ellos tienen sobre todo el baterista Samuel Shapiro con lo sabido que son sus familiares tuvieron poder pudieron anunciarse en televisión entonces era muy difícil que el rock cuando les hablo de este veto de esta negación que se tenía para su promoción pudiera acceder a este tipo de niveles mediáticos para mí fue importante de pronto ver que se anunciaba la ópera rock command que por cierto de ahí debutó para Tiana que era de los personajes entonces hablar de rock y un poco en televisión de algún modo también Julissa lo intentaba hacer en una onda digamos televisa pero ahí metiendo cosas de ópera rock como la de Jesucristo superestrella o la de la vacilina eso era lo poco que podía haber pero en contraparte por supuesto estaba toda esta escena que se estaba forjando donde empezábamos a tener ya grupos de representación a nivel nacional tanto de heavy metal como de blues como de punk como de hard rock entonces en ese caso en ese momento también le llamaban como new wave por ejemplo cosas como hacían Casino Shanghai o Kenny los eléctricos yo veo ahí una parte ya bien importante porque viene toda esta generación en esta generación de los años 80 en donde también alcanzan a entrar lo que son caipanes donde entra también trollebus donde entra también este bueno maldita vecindad este y todos de algún modo empiezan a coincidir este desde incluso desde sus nombres este botellita de jerez con esta onda tan tan típica digo es que siempre los menciono no es porque está aquí el arau pero esa trilogía es básica es este botellita de jerez voy a pensar que no está Sergio pero siempre decían que malos que mal tocan o sea porque eran malos este pero los veías en vivo y te encantaban y decías sí güey pero entonces los rockeros tradicionales decían no güey es que los nacos son ellos no es eso está feo y ellos estaban orgullosos de eso y que de pronto hacía esta ironía Sergio Araude pensaban que se estaban burlando de los grupos metaleros porque de pronto se aventaba su solo de guitarra y se tiraba al suelo y hacía todo un performance ahí y era como se sentía como una burla y eso fue padre botellita jerez que también le costó que los hoyos que ellos llegaron a tocar en hoyos funky no fueran tan apreciados porque brincaban brincaban de lo que se estaba tocando porque se consideraba rock las rolas o los fusiles de Black Sabbath y se dice de tantas bandas y las rolas originales como que no embonaban tanto o menos con este tipo de ironías pero si ya había una mentalidad de jóvenes haciendo cosas diferentes por ejemplo me tocó ver a Maldita Vecindad lo difícil que era para ellos que los aceptaran en los circuitos de rock en ese tiempo se tenía la palabra de que eran tropilocos eso no era rock and roll y a lo mejor en su momento tenían razón porque estaba un poco más cerrada la onda no obstante había una escena había una escena grande bullante que ya empezaba a tener cabida en compañías de discos hablando de estos últimos hoyos funky digamos estaba uno emblemático que era el hoyo de banderas en donde podía tocar ritmo peligroso podía tocar queño podía tocar botellita de jerez pero también ellos podían tocar y en otros escenarios que era todo lo contrario un hoyo funky como el Andy Bridge que era el fondo el lanzo entre sus puentes yo no podía entrar porque siempre usaba tenis tenías que entrar con zapatos y frutti y el 9 que papel jugaron aquí importantes aquí yo veo siempre más importante fue Ciudad Neza o sea en este que fue la periferia la verdad mientras el rock estuvo vetado un buen rato en Ciudad Neza no paró no paró y ahí por eso este este grupos no sé como como Iron Maiden como son ídolos ahí ¿por qué? porque ahí surgieron los sonideros esto también casi no se habla tanto de ello pero los sonideros son los que llegaron a mantener un poco el rock cuando no se tocaba en otros lados entonces ahí empezaron a surgir otros tomoyos como el del Carita JC que era importante que también tenía unos vínculos políticos los Badariaga en el Estado de México y de pronto empieza también a surgir había otros lugares con un tinte también cultural en el que sí estaba el 9 estaba el el look Rocotitlán y el Tutti Frutti eran así como que los más renombrados había otros ¿no? que eran incluso también este importantes como lo que le llamaban Margos Rock de Margos Su que es ahora la maraca ¿no? este que se empezaban también ahí a presentar a algunos grupos y así se empezaba a crecer porque había ya tal cantidad de bandas que empezaron a buscar lugares donde más tocar yo creo que esa ventana que abrieron todas estas bandas de los 80 lo empezaron a recibir los beneficios los grupos en los 90 ¿no? Chava y en cuestión de periodismo ¿cómo creció? ¿creció a la PAN? ¿creció al lado? ¿creció arriba? ahí está y entiendo muy bien la postura de la gente que no le gustaba con este yo pude conocer la revista un poco de fondo porque yo empecé a trabajar en una revista ahí empecé prácticamente a los 14 años 15 años una revista que se llamó Banda Rockera ¿y empezaste como Chavarro? como Salvador Ruiz ¿cara consideró eso? ahí como naturistas, no tenía tanta presencia en el rock, pero sí tenía una visión. Él de pronto tuvo una sección en la revista Conecte que se llamó En Busca del Rock Nacional, o algo así, y empezó a viajar por el país y se dio cuenta de que ya había muchas bandas de rock mexicano, tocando rock, que en ese tiempo se les llamaba como rock nacional, todavía no se le conocía como rock mexicano, y le estoy hablando a mediados de los años 80. Él llega con el editor de la revista Conecte, que era la revista más importante, porque además tenían tirajes grandísimos, ellos hablan hasta los 50, 60 mil especulares semanales, que era un hito, la verdad, yo creo que ni una revista de rock ha logrado ese tipo de impacto, salir de forma semanal durante una buena época, y después fue quincenal y mensual, pero bueno. Y entonces, ahí mismo ofreció Vladimir Hernández sacar una revista de rock mexicano. Se le hizo un poco descabellado al editor, pero confió en él, solo que cuando se hace esta revista, la banda rockera, sale como que al margen, como el patito feo de donde se hacía Conecte. Vladimir intenta buscar colaboradores por su propia disinclación, por su forma de ser Vladimir, no tiene tanto eco con sus compañeros, de hecho estaba muy peleado con el director de la revista Conecte, pues el Luis Pluma, y entonces no encuentra eco, no le creen, ahora sí que como que esto va al Colón, le dice, nadie le cree a este cabrón que va a estar descubriendo. Y entonces no encuentra colaboradores, y además no encuentran colaboradores porque tampoco hay una paga asegurada, y porque no se cree en el rock mexicano. Y entonces se empieza a propagar de que cómo va a existir una revista que hable de rock mexicano si nada más hay cuatro o cinco bandas que son conocidas, y que eran curiosamente las que más se publicaban en Conecte, que eran los Duc Ducs, Enigma, La Cruz de Tijuana, y otros los tres más, ¿no? Porque Conecte, Conecte Cabecilla Alar, que era una revista que hablaba de rock internacional, pero también daba cabida a los grupos nacionales. Cuando sale la revista Banda Roquera, se recibe un fuego amigo, o un fuego interno, o sabotaje, por parte de los diseñadores, y de la gente que estaba vinculada, porque hace parecer como que si la revista fuera, cuando salió, como si fuera nada más una edición especial, y que ya le iba a salir otra. Y de pronto, eso vemos, de que iban músicos a entregar su material, como el Rebelde Pong, el autor Rebelde Pong, y no los dejaban pasar hasta donde estaba Vladimir para entregar el material, porque los detenían pluma. Ese tipo de ondas costó un poco de trabajo, y así se la llevó la revista Banda Roquera, en donde como no había, no estaba Sarpis, no estaba Chelico, no estaban los otros escritores, pues se jalaron a los más chavos. Entonces ahí tres personas, empezamos a colaborar con ellos, que fue Jorge Monroy, que era Gerardo Reyes Algador, conocido como Jereza, que era dibujante, que yo los conocía a Vladimir, y Jereza fue el Tomeda Callaní. Yo en el Choco, que ya lo conocía fuera del museo, conozco al Vladimir, y veo cómo empiezan a trabajar sobre la revista, y me invita a que si quería colaborar, a mí me gustaba ya el rock and roll, yo era de esos chavitos así, Mieros, que se pintaba su suéter de la secundaria y si dice, y que me gustaba escuchar a los Rolling Stones y toda esta madre, pero estaba padre, pero era, y yo de forma indirecta, pues sí tenía que dedicarme al periodismo, seguro, porque desde mi casa llegaba la revista Proceso, compraban el uno más uno, por ejemplo, tenía ese tipo de lecturas, me gustaba ver el programa 60 minutos, y te hablo de ser de dos y tres años, y me cagaba siempre el domingo, y me cagaba de hacer otras cosas, y entonces dije, pues sí, yo creo que mi imperio es el rock and roll, y yo iba para arquitecto, pero dejé la vocacional cuando empecé a trabajar en banda rockera, me di cuenta que mi camino era este, y fue cuando empiezan a hacer también otro tipo, bueno, otras nuevas generaciones de periodistas. ¿Cómo siente, no sé, es que cambió el periodismo, a partir del periodismo musical, hacia el periodismo musical, a partir de la erupción de Ocesa, cuando se empieza ya a traer los conciertos, recorrentemente, no sé, esquemáticamente, ¿cómo siente que cambió el periodismo musical? ¿Cómo es? A ver, es muy interesante esta pregunta, porque obviamente es un hito, el mito de Ocesa, que no está de más recordar, que surgió originalmente de la alianza entre tres de los principales promotores de espectáculos, que había promotores de espectáculos populares, como los intervíos, incluyendo grandes bailes y demás, y que decidieron unir fuerzas para empezar a traer los espectáculos internacionales. Y, al principio, se nos dio una entrada muy, muy de ello respetuosa, porque estaban buscando una alianza y un apoyo en la prensa, que obviamente les aplaudimos mucho estas iniciativas. Pero, sucede que, pues, les crecieron los senados. Entonces, al principio, pues, ya nos salgan de cuenta que, generalmente, los que estamos aquí reunidos, tal vez menos, y poco a poco, empezaron a aparecer medios, tanto reales y esforzados, como algunos, francamente, como todos, ¿no? El fan fatal, ¿no?, que se pide en esta manera, que se pueda acercar, ¿no?, y eso empezó a, pues, como pervertir un poquito la labor. y yo aprovecho aquí para decir que yo sí considero que es muy importante la responsabilidad de quienes pretendamos hacer que es muy musical, porque no hay más que ver lo que ha sucedido con el gusto popular. Lejos de mejorar con nuestra acción, han teorado a nuestro pesar, quiero creer, porque el día de hoy la música que tiene secuestrado el gran mercado, no solo es de muy baja calidad, de muy baja denominación, a veces de muy baja intención, hay letras verdaderamente tóxicas, que son sexistas, que alientan a la violencia, una serie de cosas que como, o sea, cuando estamos tratando de ser moradino, estamos hablando de la realidad de nuestra vida y la vida de los que vienen detrás de nosotros, en este caso. Y esto, pues, nos pone en una responsabilidad y desde mi punto de vista en un gran adeudo, porque pareciera, y a ratos me quedo pensando, pues, es que no hemos hecho nada, no hemos logrado nada, porque la mayor parte de la gente gusta escuchar música muy fea, muy chata, con muy poca propuesta, y esto se debe a que no hemos logrado incidir suficiente en ellos. Tal vez sea mucha ambición, pero en otros países, normalmente los desarrollados, han surgido plumas muy importantes. yo en lo personal he tenido la desventaja de que nunca pude voltear a ver a algún contemporáneo o compatriota con verdadera admiración. Siempre admiré a gente que estudia en inglés y que lo hacían muy bien y sentaban un ejemplo a seguir. Pero vuelvo a esta cuestión de la responsabilidad, porque ahora está, por así decirlo, más difícil. Todos sabemos que la industria editorial, por lo pronto, en los precios, está en una crisis gravísima. Y la pelea por los espacios en los medios electrónicos, sobre todo en la red, es tan bárbara que nos enteramos que este delincuente que disolvió nacido a tres estudiantes de cine era un tipo que como rapero tenía 150 mil seguidores. Entonces, si eso no es un termómetro de qué grande está la situación y qué necesario es que hagamos nuestro mejor esfuerzo para destacar otra de las cosas que es una paradoja impresionante. Hace un momento lo comentaba con Javier Quirante, también lo comentaba con Alonso Arreola. Yo estoy absolutamente convencido, que tengo el privilegio en orden de estar trabajando en el Instituto Mexicano de la Radio y ahí veo pasar a muchos músicos. Creo que nunca en la historia de México hubo tanto talento musical en activo como actualmente. Pero, ¿dónde está el público? El público no los está siguiendo, no los está descubriendo. No nos ayuda como hace un momento nos explicaba a pesar de los videos en cuanto a prensa que hubo previa. No está ayudando la radio, por lo menos la radio de más penetración que la radio comercial. Al contrario, son socios de esta degradación de la música y de su incidencia social. Entonces, pues, ahí sí yo creo que hay que citar al gran poeta galés donde sacó su nombre, el premio Nobel del rock, ¿no? A Dylan Thomas que escribió ruge rabia contra el que se apague la luz, ¿no? Tenemos el deber de luchar por los buenos artistas, por la buena música y la atención de la gente. A lo más que podemos aspirar es hacer un puente y ese puente tiene que ser de muy buena calidad. Tenemos que aspirar a no nada más cumplir que el porciento, no hay que olvidar las premisas necesarias del periodismo, ¿no? Hay que decir qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, pero además si nos empezamos a opinar hay que fundamentar por qué encontramos que tal o cual propuesta es muy valiosa, muy interesante, es importante, porque eso es lo que a mí me pasó y me cambió la vida, por eso estoy aquí y yo no entiendo por qué es arborosa tanto a ustedes, pero lo que sí les digo es que tengo mucha suerte porque debiéramos multiplicar este contagio para que más y más gente pueda apreciar esta cosa tan importante que es la música. Ya me callo, pero nada más quiero compartirles una reflexión que yo no había tenido. Yo todo lo he agarrado de este estado, yo no tengo nada original, pero es tan humana, tan... Gracias, tan padre. Nos hice de varios retazos. Tan importante es la música que no existe ningún grupo humano que no tenga una manifestación musical. Es un plasmar lo que es el ser humano y por eso tiene tanta penetración y es tan importante y por eso es tan importante que apoyemos a la buena música porque creo que obvio los comentarios de la situación en la cual nos encontramos a nivel nacional e incluso mundial. Entonces, pues la labor a la que ustedes escriben, todos que nos hacen el favor de acompañarnos es muy importante y debemos de procurar hacer que verdaderamente incida porque estamos en serios problemas. Yo creo que nos rebasó respecto a lo que preguntas, cuando empezaron a llegar las bandas, la verdad, si no estábamos preparados, o sea, en general, siento, a lo mejor algunas que llevaban más rato, pero, y era diferente, sí, porque, bueno, algunos periodistas tenían la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer la cobertura de algún concierto internacional, que los invitaban, algunos iban a Inglaterra, no sé, sobre todo gente de radio, que eran las que tenían más fuertes facilidades, pero el periodista, en general, no habíamos visto nunca los Rolling Stones, o sea, publicaban una nota, a todas estas bandas, las vimos muchos años, pero pasaban por el aire, porque iban y tocaban en Argentina o Brasil, pero no pasaban por México, entonces, eso pasó con, cuando cesa, que cesa, como bien dices, a fines de los años 90, perdón, a principios de los años 90, es cuando empiezan a surgir, y ya en el 91, se considera como el surgimiento, porque es cuando hace, empiezan los conciertos, como que ya en serie, ¿no? El primer concierto, si mal no recuerdo, debió ser en febrero del 91, con Inexces, ¿no? Obviamente, ya antes, habían venido algunas bandas, y se habían dado cosas, importantes, pero por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? En las reseñas, de los conciertos, cuando vino Polis, cuando vino Queen, ya después, cuando vino Rod Stewart, o aquí mismo, en Guadalajara, cuando vino la primera vez, Bon Jovi, por ejemplo, eso fue muy curioso, este, porque Bon Jovi viene, no se dan los permisos, se cambia de lugar, se, este, se están negociando por las autoridades, el mismo día, este, para que, para que otorguen los permisos, el artista ya está aquí, entonces, unos estudiantes, intenten, tienen como secuestrado el estadio, otros quieren entrar, y de pronto, unos chilangos, agarran un camión, y avientan el camión, para que se abran las puertas, y todo, es un desmadre, perdón por la palabra, pero, marca llorando, se hace, se hace todo esto, y se logra hacer el concierto, al siguiente día, y ofrece Bon Jovi, dos fechas en un día, porque tenía para dos conciertos, ese tipo de cosas, tan ricas, en lo que podría ser una crónica, pues, las vamos aprendiendo, nosotros los periodistas, pues, sobre la marcha, y de pronto, también se nos empieza a afinar el oído, aunque los conciertos, me parece, de los reportes, que la acústica es horrible, pero, empezamos a crecer, y empezamos a mejorar, y de pronto, yo ahí ya veo, bueno, obviamente, de los que están aquí, me encanta cómo escribe, me encanta cómo escribe, sus diseños también, Marco Antonio Rueda, por ejemplo, otro de los escritores, que veo que era rudo, punzante, no le gustaba nada, y cuando de pronto, le gustaba algo, digo, sí, estuvo excelente, no sé, sí, pero entonces, es cuando se empieza, empezamos a tener este, este, esta, este rosa internacional, y eso nos ayuda, a abrirnos, empezamos a mejorar las crónicas, empezamos a mejorar las entrevistas. Pero de hecho, este, empieza del interior, ¿no?, del país, o sea, de aquí en Monterrey, donde se puede, en Monterrey, por los permisos, exactamente, por los permisos, lo que, bueno, es que es, este, son diferentes aspectos, pero, durante años, estuvieron haciendo conciertos, muy, está mal que lo diga, pero muy en ese tiempo, muy a la mexicana, se contrataba al artista, y de pronto, el artista se quedaba así, eso pasó con Polis, o sea, Mario, o sea, lo había traído, no, 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 no les pagaban, y estaba diciendo, bueno, ¿cómo es esto, no?, que no lo están queriendo pagar, y así le pasó a varios artistas, que de pronto, no había las condiciones, para, para que se pudieran presentar, ¿no?, la ciudad de México estaba totalmente negada, porque además, de que, no existía esta cultura, pero también, este, se le tenía miedo, al rock, porque pasaba eso, la primera vez que vino Queen, la única, que vino Queen a México, tocó primero en Puebla, hizo dos fechas, después en Monterrey, fue en el 81, no recuerdo el mes, y la primera fecha, este, muchos entraron de portazo, porque como no había conciertos, la gente era muy fácil, se les era muy fácil decir, pues vamos, y allá vemos, y ya se juntaban, y eso, vamos, y allá vemos, de pronto eran como cuatro mil, entonces, se les traba el de madras, entonces, se volvió como, como una costumbre, pero por ejemplo, imagínate, cómo estaba la onda, que, le aventaron calcetinazos, y zapatazos, o sacuinta, con polvo, con tierra, en el estadio, o sea, era la mentalidad que se tenía, hay una reseña padre, que comenta, creo que es de Pluma, hay un colectivo, que se presentó, la primera vez en México, de Chiu, y cayó al escenario, una perilla de puerta, y dice Pluma, y dice, chingos, un concierto, por una perilla, o sea, era la mentalidad que se tenía, o sea, pensó que iba a haber a los dos, pero bueno, y así empezó a aprender el público, ahora ya es diferente, también ya lo veo, también se abingan cada cosa, bueno, ustedes porque tocan Sky, también, que bien, que mal, no, o sea, no, pero ya cambió, porque este, en general, ya este, también se hizo modosito, el rock and roll, perdió filo, o sea, está cabrón, ¿perdón? Que el público, allá también se vuelve, muy bien portadito, bueno, es que es eso, o sea, si tú vas a un concierto, de rock, vas a aquí, ¿cómo se llama? en Telmex, y te costan 200 pesos, tu whisky, y dices, wey, pues esto no es rock and roll, cabrón, o sea, es otra cosa, ¿no? la verdad, si hay que quitar, o sea, está bien. Pero, ¿qué vas a decir? La visión periodística cambia, ¿no? Descubrir un evento, o sea, no es lo mismo ir a comprar tu boleto, este rico, te ponen en la puerta, ¿no? A este, a llegar con una puerta especial, ¿no? Que te den palquillo, y eso también afecta a la visión, ¿cómo es esto? ¿Cómo quieres dar? Bueno, aquí la verdad es que, los promos, hay ciertos promotores, ciertas empresas, que han puesto de rodillas a muchos periodistas, y estos cabrones, algunos periodistas se han hincado, se han bajado los pantalones, y les gusta que les den por las nubes. Me refiero a empresas tan grandes como César, ¿no? que son cosas absurdas, que exigen publicaciones del evento para que te acrediten, exigen que llames un día antes para que te den tu acreditación, ¿no? Y ellos disponen si vas o no vas, ¿no? Que estés publicando, que estés trabajando, ¿no? Está cabrón, o sea, y periodistas lo han hecho, lo hacen así, ¿para qué? En pos de un boleto, ni siquiera es de una acreditación para unas facilidades, para que te diga tu trabajo, ¿no? Está cabrón, y los periodistas de a pie, luego no tienen vago para pagar los 3 mil, 4 mil pesos, que cuesta a veces uno de los boletos de los conciertos, de los grupos llamados grandes, ¿no? Si está cabrón, ustedes que están chavos, pónganse las pilas, tengan dignidad, o sea, o sea, yo soy de la generación también de Jorge Caballero, de la universidad, y me ha tocado ver como muchos compañeros de generación, que eran aguerridos y toda esta madre, pues se vendieron al dinero, al poder, y al poder de unos cuantos pesos, está cabrón. Ahí voy a hacer una cosa que digo, Frank Zamba, que yo creo que es valedera, que dice que el periodismo musical, lo escribe, que no sabe escribir, para gente que no sabe hablar, para gente que no sabe leer, el periodismo musical siempre ha estado un poquito, como despreciado, como hace poco, también Moritz dijo que, que él se autoentrevistó, porque el periodista es simple superstar, que lo que él opina, no lo pone, pone lo que opina el periodista, entonces también el periodismo, también ha caído como en un, así como, se sienten, así, como dice, como superstars, ¿no? Pero ese gap también eso lo dice Moritz, y por qué él se sienta. Ah, claro, sí, pero hay muchos, muchos recordeos que sí, este, Yo he visto una cosa así, maravillosa, en el Nacional, Macor, y terminaste con esta frase de Zamba. La frase es, el periodismo de rock, es música, es gente que no sabe escribir, escribiendo para gente que no sabe leer, sobre músicos que no saben tocar. Bueno, lo que pasa es que Zamba era un tipo muy exigente, y si hay instancias notables de gente que está, tienen que poner en su lugar a falsos periodistas o malos periodistas, por una cuestión de dignidad, ¿no? Yo decía el caso de Moritz porque, ¿qué cosa satisface a Moritz? No lo digan porque no. Pero ahora es asexual también. Ahora es asexual. Sí, pero bueno, efectivamente, hay una especie de comprensión entre otras partes, ¿no? Porque, sí ha habido, ha habido, quien ha, ha surgido como una pluma, eh, importante, ¿no? Que ha escrito a propósito del rock, cosas que afectan a toda la sociedad, pero, eh, creo que hace el principio, que es sencillamente un buen trabajo, de reseñar lo que sucedió, es, es más que suficiente, ¿no? Y, pues, este, la arrogancia tampoco le viene bien a los artistas, ¿no? Entonces, porque todos conocemos casos, de repente. Sí, como, por eso le puso, Bob Longlogger a su columna, a los Goberman, porque los artistas, después se desconocen. Y también los empresarios, les preguntaría, para ser, para ser periodista musical, para, para desarrollarlo, ¿se necesita solo que te guste la música? No, es una, no, no, ese es un gran error de los periodistas de rock, la neta, no van a teatro, no, 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 no van a museos, no leen, no leen, no leen, está de la chiñada, hay que leer, hace rato los hijos aquí, son fans, que van a, bueno, este, terminamos, este, con ellos, abrimos la sesión de preguntas o respuestas, a la cabeza, no leen, es que, bueno, si bien es cierto, yo quiero rescatar, que es lo que dice, que el periodismo musical está en decadencia o a lo mejor se está perdiendo quiero pensar que no está en cenizas sino en brazas y es muy cierto por ejemplo la gente que ahora hemos tenido la oportunidad de estar en producciones digamos que no son de los monopolios o muy independientes de repente nosotros estamos como con la intención de darle la oportunidad a todos y llegan esas personas que no quisiera nombrar así pero reporteros algo así y les quieres dar como el beneficio la oportunidad y de repente pues ya pasó el evento, te desmoronaste organizando y ellos piensan que nada más es como tomar la foto y poner el celdis de lo que tocó cada banco y no sitúan en un contexto social en un contexto temporal entonces tú ves las notas vacías y de repente pues te decepcionas y para la siguiente vez ya no te dan oportunidad yo creo que parte de esto a diferencia de lo que ustedes digan no es que nada más te guste porque a muchos les puede gustar la música e incluso no ser reporteros o estar estudiando periodismo y eso y hacer una buena nota entonces yo creo que más bien eso se tiene que sentir y ahí como le haces por ejemplo para para pedirle lo que decía les decía no sé te piden por ejemplo que hagas unas notas previas y que estés ahora con lo digital posteando y posteando o sea no se trata nada más que pongas y publicites el evento el evento pues ya los empresarios como que se van a encargar de esa parte de darle la difusión lo que tú quieres es que trascienda o sea que lleguemos no sé dentro de 10, 15 años y que alguien te cuente ese evento como ustedes lo hicieron magníficamente desde puntos de vista de lo que fue a lo mejor abandado y la gente que no a lo mejor ni nacíamos que nos enteremos y estemos como más informados pero yo creo que mucho es eso la degeneración la gente que piensa que en el internet va a descubrir todo que no leen que no se informan y pues está muy cruel que pues sí termines como desechando todo eso y después culpan a los mismos promotores o a la gente que estamos involucrados con los festivales de ay es que a mí ya no me da oportunidad porque si no llevamos una cámara profesional o no van dos o tres personas en el equipo con tripié y eso pues no me toman en cuenta pero es más bien por el trabajo que nos hizo ¿no? Ah por cierto me llamo Blanca y soy de la Valentina Profesiones bueno ¿qué opinan al respecto? Tienes muchísima razón Blanca y es un problema difícil porque yo para empezar te quiero decir que lo que deploro es ver cómo se publican notas que parece que están hechas sobre un machote o sea nada más cambian los nombres la ubicación y todo pero son muy esquemáticas y pues sí pueden funcionar como un testimonio de que ayer hubo un concierto ¿no? pero como tú dices si te esmeraste en hacer que el concierto fuera un poco especial ¿por qué no se refleja eso ahí? ¿por qué no en todo caso hablaron contigo para entender un poquito más allá de lo que es evidente ¿no? eso es es algo que ojalá y estuvieramos en una condición en donde se impusiera Darwin y por selección natural se fueran quedando los mejorcitos ¿no? pero sí han surgido muchos que llamaría yo pseudo periodistas y que pues su acción puede terminar en lo que tú temes ¿no? que se vaya extinguiendo creo que todos en algún momento dado hemos dicho aunque sean en un pequeño fuero más interno que esto se está muriendo ¿no? pero pues no lo podemos permitir por eso decía yo porque si si lo hacemos así se va a convertir en esto otro y en nada ¿no? finalmente avanzaría a la nada ¿no? como en la historia interminable y pues nos tenemos que oponer a ello ¿no? entonces tu reflexión es muy útil y yo personalmente la agradezco porque creo que si es algo que tenemos que pues procurar por lo menos los que estamos aquí todos estamos por un interés ¿no? nadie está aquí nada más para taparse del sol ¿no? entonces este pues procuremos ¿no? y difundamos esta intención de si nosotros vamos a hablar sobre lo que hicieron los artistas pues honremos su trabajo dándole un poquito más al lector para que la siguiente vez él vaya ya no se pierde el concierto o siga al artista de las maneras que es posible y sobre todo viva la independencia ¿eh? un ejemplo lo acaba de dar Chava lo que debía hacer un nuevo reportero un reportero nuevo Chava habló de Oscar Sarkis ¿qué quiere decir? que le interesa lo que hacen otros reporteros otros periodistas hay jóvenes que no conocen ni a su compañero de banca entonces lo primero que debe hacer un buen reportero es informarse leer no despreciar a sus antecesorias hay un adanismo bien cabrón creen que el mundo nació a partir de ellos olvidan a todos los que de alguna manera nos han incluido en la escritura y como historia ¿cómo puedes hablar si no conoces la historia? si no sabes hasta términos eso es una parte y en cuestión de medios también a partir de que el periódico Reforma aparece ¿no? y los conciertos se empiezan a masificar entiendo que el periodismo cambia el periodismo de entretenimiento el periodismo de espectáculo entonces ya no es ya no es lo mismo aguantar la nota reposada lacónica pensada ¿no? con fruición entonces empiezan a meter datos como lo decía Oscar ¿no? parece un machote claro porque agarran y dicen ¿cuántos tipos de vestuario hubo? ¿cuántas canciones cantó? ¿por eso? ¿por qué? porque los redactores se encargan de hacer ese trabajo en la redacción no el que está en el sitio solo da datos y acá la arman y entonces todos como le fueron siguiendo las huellas a Reforma todos empezaron a caer un poco en eso exactamente ¿El Reforma fue el primero que le dio más énfasis a las imágenes que al texto? sí es predominante la imagen el colorcito en la sustancia que es el texto ¿no? ¿Nata? bueno pues agradecerles porque ha sido una grata experiencia escucharlos a todos no pero quiero destacar no 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 pero quiero destacar lo que comentó el maestro Oscar Sarkis acerca de este compromiso que debemos tener como periodistas y obviamente como periodistas musicales porque lo que he visto es que muchas veces he subestimado este trabajo y que yo también estoy convencida de que a través de esta profesión claro que se puede aportar hacer una mejor sociedad y por eso la importancia de asumir ese compromiso de estar informado y de estar comprometido y eso es lo que he visto que a veces te subestiman porque dicen eres periodista de entretenimiento eres periodista pero ¿tú qué estás aportando? e incluso entre los mismos periodistas si tú no cubres política entonces no vales y yo creo que desde este lado se pueden hacer muchas cosas y pues agradecerle y pues que es muy muy importante esta parte y no olvidarla ¿quién más? gracias bueno también conmigo la compañera esta es una oportunidad con pocas tener estos panelistas tenemos ante nosotros una enciclopedia de la crónica sonora en México entonces muchas gracias en esta era digital en la cual ya para tener pues básicamente contactos o que la gente te lea o que la gente te siga que tienes que estar entregando o reglando y papers y what papers o sea de qué manera porque quiero descartar de qué manera podemos tener esa parte de nosotros monetizar sin necesidad de estarnos vendiendo o de estar cubriendo otras fuentes como nota roja policíaca ahorita que hay ensayo electoral política de qué manera nosotros como periodistas musicales podemos darnos nuestra valia en una era digital en la que tienes que darlo todo con el mayor test y gratis firma todas tus notas mucho algo no disculpe adelante si claro te digo mira te oigo hablar y yo te diría que tienes que infundir de este amor que yo percibo tienes por esta actividad todo tu trabajo porque finalmente también hay una cosa que podría separarnos de varios otros compañeros muy respetables en sus respectivas fuentes y es me imagino que debe ser un poco difícil escribir con pasión sobre los movimientos bursátiles y financieros a lo mejor si es un mundo que desde cierta óptica hasta es shakespeariano pero la verdad es que tú ves las cotizaciones del Dow Jones y del Nikkei y todo eso y dices bueno pues aquí realmente lo que trata es de ser puntual y se acabó y hay otras fuentes pues que pues que son repulsivas como la nota roja que normalmente si eres un ser humano dices es que trabajo yo con cadáveres y con sangre y con iniquidad entonces tenemos el privilegio como todos los que estamos en el área más bien siento yo no de espectáculos sino más bien de cultura y no por ser culturianos sino porque estamos tratando de aportar a los demás en una pues una esfera más humana y más enaltecedora de contagiar esta fiebre y por ello creo que ayuda a irse sobre lo que a uno le apasiona porque la música es muy amplia y no tiene por qué gustarnos todo desde luego que es parte de un profesionalismo poder asistir a ver algo que a uno no es su principal gusto pero ponderar lo que estuvo bien etcétera pero creo que el combustible por lo menos a mí lo que me ayudó fue que eran la mayoría cosas que realmente me fascinaban y algunas que no me gustaban tanto pues ahí descubrí cosas interesantes como dirán que un grupo que yo verdaderamente vituperaba y que nunca me ha gustado que es Motley Crue pues tuvimos que estar en una conferencia de prensa todo y de repente Nicky Six y yo descubrimos que habíamos tenido paro cardíaco y muerte cerebral por algunos momentos y acabamos así de high five y me acabaron invitando a presentar la primera vez que actuaron y yo decía no puedo creer que ahora resulta que es mi cuate Nicky Six pues sí pues es que uno no conoce eso es otro privilegio que tenemos que a lo mejor y me ha pasado muchas veces creo que lo más delicioso que yo he probado en mi vida es tener que tragarme mis palabras entonces cuando he encontrado que alguien que me parecía despreciable como Donna Sommer me di cuenta que era una gran cantante y un gran ser humano dije que rico decir era yo un tonto y me equivoqué con ella y con muchos que me he equivocado ha sido padrísimo descubrir que hay un ser humano que vale la pena detrás de una forma musical que a lo mejor no nos atraía mucho ¿Han oído Cama de Rosas de Bon Jovi? él fue el traductor la voz en español es cierto pero si Nueva York Nueva York pero emocionado por este panel que me escucho el libro que yo escuchaba realmente un propietario que me importa el tiempo dentro de este panel para el interés en lo general para el hecho de adentrarse y poder transmitir con emoción ustedes lo hacen décadas de música en este país pero finalmente la testimonial eso es algo del cual en lo que siempre no tenemos memoria y nuestra memoria pensamos que inicia de un punto en adelante cuando es un estereotipo emocional me ven como la parte de los diarios que da un papel en el siglo pasado de que lo contaba Oscar hoy no hay tantas herramientas que corren una velocidad quiero llegar a un punto del año pasado nos invitar a la conferencia de Viva Latinoamérica de Metropolitana después de ocho años de estar en México en casa llegamos con todo el equipo de radio para hacer la transmisión y veo 300 medios de comunicación registrados dije wow cuando me fuéramos un puñado de aperrados y locos estaba nacido en 300 medios terminé la conferencia y dice tenemos cerca de 50 festivales en el país y me dicen ¿cómo te sientes Jorge? ¿por qué entonces la escena sigue igual? ¿por qué la escena nos ha revolucionado? ¿por qué esos headliners para nosotros de 50 festivales siguen siendo lo mismo? a lo que quiero llegar es que ojalá es siempre esta retroalimentación esta plática tan beca para el hecho de entender que el periodismo musical en la correa no tiene que dar nada más 200 caracteres y fotos lindas sino que no se tiene esa pasión de lugar a reseñar esa pasión de documentar esa pasión de tener que ser el periodismo de profundidad lo desecha barro no matarse los garzones y entregarlos primero creo que hay una gran responsabilidad porque si realmente decimos que vamos en la música y estamos el día de hoy aquí existe una gran responsabilidad porque ayer eran los canadienses colombianos y todos conviviendo en naturalidad es algo que hace una década nos observaba es un gran esfuerzo de todos y para mí es muy emocional estar con ustedes gracias gracias a ti gracias a ti en todos los niveles en todas actividades en todos ejes y quisiera preguntarles qué tan avanzado que seguro está en la corrupción en el periodismo y hasta qué grados llega a ser la corrupción pues una limitante para ustedes para escribir para expresar todo lo que dicen ahora como ya Chava lo dijo y le han dicho varios se bajan qué tan duro también es seguir pues con nuestras ideas porque finalmente el decir corrupción no es que te den lana o sea lo es pero la corrupción va más allá al corromper lo que pensamos corrompernos a nosotros mismos entonces ese sentido de corrupción no quiero como la monetaria gracias hay un primer paso yo creo que los que estamos aquí nos une algo en común querer el periodismo el chayo el periodismo si no te vuelvo honrado no te vuelvo el monumento a la honradez si como quieres el periodismo no es tan fácil que te corrompa ya después ese amor al periodismo si lo aplicas al amor a la música yo creo que es el maridaje perfecto no puedes querer la música y ser reportero si no sabes querer al periodismo es decir el periodismo tiene altas y bajas nosotros lo que estamos somos unos privilegiados porque nos pagan por hacer lo que nos gusta pero también tenemos yo creo el compromiso de escribir para el lector eso es lo importante para el lector no para el promotor no para la disquera informar yo creo que el término correcto de un reportero debe ser informar las opiniones ya te tocaré ese género para dar tu opinión pero como buen reportero debes informar y hay una palabra que aquí se ha escuchado la pasión José Luis Martínez me dijo que si no tenemos pasión no podemos ser reporteros yo creo que la pasión me enamora al periodismo y a la música esto es marida que es perfecto estaba pedo un poco de acuerdo a lo que dice y bueno lo han dicho es un comentario para que ustedes lo complementen creo que algo que tenemos que entender los 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 periodistas los periodistas es que no solamente de ganitas y de pasión vive vive el reportero voy a citar a un tipo que se llamaba igual aquí lo conocen donde decía para poder ejercer cualquier oficio se requiere 10% de talento 40% de disciplina y 50% de memoria ¿no? es decir se 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 va a la escuela y se cree que porque tengo ganas de ser periodista lo puedo ser creo que no es suficiente se requiere algo que en la sesión pasada hablaban y citaban mucho disciplina rigor y lo hablamos con los arquivos en la mañana ¿no? y la pregunta es esa o sea el periodista nace o el periodista se hace como lo decía Sarkis y que se requiere de esos procesos de deformación educativa que lo venimos arrastrando gravemente ¿no? se requiere también atención sobre el periodismo de investigación y lo cito porque tenemos una reportera que si hace periodismo de investigación y si investiga si lee que es la amiga nato ¿no? muy pocos realmente hace rato Chavarro decía algo muy cierto ¿no? los reporteros se bajan los calzones y dan el trasero fácilmente digo cada quien sus gustos ¿no? pero también hay una deformación inherente ¿sí? que tiene que ver con los sensacionales que hemos tenido con Rubio Caballero muy fuerte yo siempre yo siempre he dicho que José Sabino volvió pendejos a los reporteros musicales pues no porque exija una entrada o un testigo sino porque estamos confundiendo los géneros están redefiniendo y estamos confundiendo una descripción de ese list como una crónica ¿no? todos hacen la misma como dices aquí la misma nota todos son iguales ¿por qué? porque es ese tipo de periodismo que le agrada a quién a Ocesto ¿no? y a las grandes empresas no hay rigor no hay originalidad no hay talento ¿sí? y insisto todo lo que debemos medir o sustituir con ganitas ¿no? con pasión yo puedo tener pasión porque soy un pendejo para ser periodista no es un poco lo mismo otra cosa ayer hablábamos también con el grupo de Blanco y decían estos tipos sentados ahí y decían pues es que yo ya he publicado cuatro libros y yo siempre le pregunto ¿y el periodismo mexicano cuántos libros escribe? muy poquitos muy poquitos puede haber muchos pretextos no hay editoriales no hay barro lo que tú quieras pero se hace muy poco periodismo de investigación se publica muy poco nos estamos volviendo muy pendejos y eso tiene que ver mucho con todo que está sucediendo alrededor la definición de géneros ¿no? la definición de sentido periodístico poco rigor no sé si usted quieras que me agregar tienes muchísima razón y lo que pasa es que hay una verdad un poco cruel detrás de esto ¿no? este se puede cumplir con todos los demás y si no se tiene el talento lo cual es un poco indefinible uno lo lo reconoce cuando lo ve ¿no? pero no puede no puede tal vez un maestro reconozca un alumno talentoso para ponerle cierta atención ese es el caso ideal pero pues por lo pronto como bien dices no se trata de las ganitas porque las ganitas puede tener mucha gente incluso por las peores razones y pues es esta otra parte del rigor de la disciplina del trabajo que es básicamente la traducción más útil de la pasión ¿no? si tanto te apasiona pues averigua más nútrete más para que puedas expresar desde por tu manejo mejor del lenguaje que es un tema que a mí me me tiene realmente preocupado no sé si se han fijado que con el pretexto del presente histórico ya se están perdiendo los tiempos verbales y entonces resulta que el cura Hidalgo nace ¿cómo nace? nació es decir ya no se describe con propiedad lo que está sucediendo y eso se traduce a un montón de sustantivos y también de adjetivos y se empieza a gocenar como decíamos de esta forma es finalmente pues tal vez nos estás llamando a que todos seamos ambiciosos no sólo como quienes escriben sino también como quienes leen y voltear a ver a los mejores a mí me sabe un poco amargo mencionarles una serie de notables periodistas ingleses americanos pero los que a mí inmediatamente me vienen a la mente son Diego Manrique que me parece que es un ejemplo a seguir para todos nosotros es un buen ejemplo de cómo se debe de hacer o también del mismo diario que es el país Fernando Navarro son gente que se nota su pasión pero también su formación impecable y pues leyendo lo que han escrito ellos han escrito libros y todo nos pueden dar una ruta a seguir no es necesario buscarlo en otro idioma pero todavía estamos por construir esto que bien dices me doy muy por aludido yo hace mucho tiempo que debería de haber escrito un libro que no sé si vaya a salir bien pero pues ojalá sirviera para algo entonces ahora sí que me comprometo con todos ustedes a empezarlos a hacer que bien que bien comentario a ver los criterios para la cobertura que ustedes tienen cómo nos narra un concierto de los ángeles azules con una sinfónica y que para la gente es un boom y para los que nos leen o los que nos leen es aberrante y es una mezcla horrible cuando otros grupos están siguiendo la misma fórmula a un concepto de un músico extranjero ¿cuál es? ¿cómo lo...? se me ocurre que lo primero que te sugeriría si tú me dijeras así personalmente ¿cómo le hago para esto? te diría pues con ironía ¿no? si eso te produce síguete por ahí y ¿sabes quién es ejemplar en ese sentido? porque él sí lo consideró verdaderamente un egoísta Juan Villoro Juan Villoro puede hablar con la misma pasión del fútbol que le apasiona que sobre filosofía ¿no? pero lo que hace es no ponerse en una distancia inalcanzable sino acercarse a ti y decir bueno realmente esto es difícil porque la mente de este hombre te va metiendo un poco en el tema desde la perspectiva de que como si él no supiera de filosofía si él dijo el filósofo ¿no? entonces yo creo que se trata de eso también no olvidemos que no se trata del rigor y la disciplina y todo de la academia sino que nos divirtamos a la hora de escribir porque entonces hay posibilidad de que quien lo lea también se solace ¿no? o sea no debemos de hacer cosas aburridas porque si no ya nos matamos entonces pues la respuesta es cada cosa según su dimensión ¿no? y si te parece que esto es una especie de fracaso anunciado pues pásalo por ese tamiz ¿qué tal si resultó que el concierto fue muy bueno? pero entonces dices con incredulidad y sin embargo se amarró ¿no? sin embargo sí funcionó bien y esa sería la revelación para el lector ahora resulta que está bueno el proyecto sinfónico bueno pues lo voy a oír ¿no? y habrías logrado eso es lo rico de periodismo que lo puedes abordar de muchas formas depende también del espíritu o sea está padre o sea ahí es donde entra la parte emocional porque uno es cuando la sensación que tiene o a veces el prejuicio que el mismo periodista lleva para algún evento y viene después esta transformación ¿no? redacto pero obviamente lo llevo en la cabeza porque si me está agradando a mí pienso que le va a agradar a otros 10 ¿no? si me está gustando lo que está pasando si me va llevando ritmo y si está transcurriendo y entre esas cosas pues te empiezas a descubrir pues también tus alcances y tus niveles que vas teniendo ¿no? y por ejemplo a mí yo con los ángeles azules que este caso que mencionas me llamó la atención porque de hecho los entrevisté antes de que hicieran este festival y yo irónicamente pensaba dije estos güeyes yo creo que si los van a bajar del pinche vive latino confiaba en mi público ah no y le pregunto a ellos o sea los han de hecho la segunda pregunta fue así de que les hice ¿ustedes los han bajado de un escenario? dice no ¿por qué les preguntas eso? le digo ah pues es en el rock luego suelen bajar a otro escenario pillé de una manera muy sencilla no nos ha pasado esto y me empiezan a platicar cómo lograron entrar a una a una compañía de pronto cómo César los agarró y de una forma tan sencilla ¿no? que dicen no pues están empezando a grabar nos dijeron que nosotros ya estábamos hechos que como ya hemos llenado estados en Argentina íbamos a Sudamérica seguido o sea pero todo tan yo ay cabrón le digo si esto lo contara un grupo de rock lo magnifica ¿no? y ellos de forma muy tranquila platicándome de todo esto y luego muy dóciles muy maleables ¿no? me dicen pues que nos van a grabar un disco con un cantante dice no los conocemos dice ya oí la versión de Carla Morgan qué bonito canta esa muchacha pero los demás no los conocemos o sea sí es increíble ¿no? entonces yo cuando voy cuando se presentan en el vive latino la primera vez pero cuando se presentan en el vive yo iba con la idea y digo voy a ver cómo les veo a estos cabrones acá y cuando me voy acercando lleno el lugar y de pronto voy viendo a todos los rockeros con su playera de Ramones o de Green Day bailando las cumbias ¿no? de Ángeles Azules si da de un buen color y me trepe por fortuna yo le echo cacaracas a Ocesa pero a mí me tratan muy bien pero veo que otros periodistas les tratan de lo chingar este me trepo hasta el escenario y veo y es increíble lo que pudo mover Ángeles Azules y dije sí güey el rock se transformó o sea tenés razón la bolita de Batman tenés razón botellita que eres bueno él no le tocó la bolita de Batman esta sí no pero quiero decir tenés razón eso ¿no? yo estaba equivocado yo viví esta parte cerrada de odio rencor a todo aquello que no sonar rock y dije pues ahora estos chavos o sea ustedes no tienen pedos ustedes gustan atarle a la furcada y piensan que es rock puede ser ¿no? y puede ser de hecho de hecho puede tener más huevos que algún metalero ¿no? o sea que está tocando el mismo riff o sea todo el tiempo o sea está cabrón digo este bueno cierro esta parte de la pregunta del comentario que hacías y que sí este depende muchas veces de cómo va uno y cómo enfrenta uno la nota pero eso ya te lo de la experiencia y es como cuando yo siento que el periodista pues si se hace no nace ¿no? porque nos vamos haciendo todo el tiempo no haciendo pero si es una prueba para el periodista es una prueba las pruebas diarias lo tiene como periodista que sepas ser periodista antes que Juan de Roca entonces por eso digo que la combinación perfecta es ser periodista y cuando tienes que escribir lo que te gusta lo que te gusta supongo que va a ser más fácil a veces es más fácil escribir de lo que te gusta al menos en mi caso pero yo creo que también no hay que perder de vista de que bueno no hay esto de que la objetividad pero tampoco la pasión porque a mí me gusta del grupo yo voy a escribir chingote no siento que no que me guste y el que no me gusta voy a denotar así totalmente porque a mí no me gusta una cosa es el gusto y otra cosa la información sobre lo que estamos viendo o sobre la propuesta porque es bueno porque es mala no porque a mí me gusta y bueno ojalá que Sarkis de veras quisiera que la formada que la escrita ahorita la acción es exacta porque ese es otro problema ¿no? ¿cómo nos formamos nosotros? nos formamos pues pues así que echando a perder a siempre el mismo nadie nos dijo bueno aquí hay un manual de periodismo musical vas hay en tal escéreos ¿por qué no se mueran? no se mueran vamos a ver ningún maestro nos enseñó bueno en la facultad donde yo estudié de ciencias políticas la única música que se oía era las peñas la música de las peñas y por eso yo desarrollé una fobia tremenda porque se recorró que estaba prohibido o sea si me voy a hablar con la facilidad que se asco bueno eras de derecha ¿no? eras imperialista entonces yo veo que ustedes tienen más oportunidad más acceso a herramientas de conocimiento musical por la red ¿no? pero también es tanta la cantidad de música que pueden descargar que para empezar se descomponen las máquinas o los teléfonos ahora pero creo que sí es importante también que viven una época de mayor apertura lo que les permite no nada más ver al rock que es de lo que más se estaba hablando aquí pero bueno hay otros géneros y que la música mexicana la música autóctona mexicana también se toma en cuenta como que nada más la música contemporánea es el rock ¿no? todavía hay una serie de cosas que están surgiendo y que debemos estar atentos a ellas ¿no? y no nada más lo que nos gusta ¿no? el público que nos va a leer o que nos va a escuchar pues quiere saber de muchas otras cosas Javier quisiera yo abundar en lo que estás diciendo una cosa muy importante esta yo la tengo que confesar como envidia del rock argentino envidia del rock español yo la ubicaba mucho en el hecho de que ellos tienen un gran respeto por la historia los que vinieron antes tienen su lugar y muchos incluso se remiten a ellos y yo vine tocar a esta banda y me dieron ganas de estar en esta circunstancia ¿no? sea como músico o sea como periodista pero hay otro factor que realmente pues ya pasamos esa prueba y vuelvo a citar necesariamente a Botellita de Jerez porque perdón porque la referencia es ángulo ¿no? pero siempre he dicho que Botellita de Jerez fueron a México lo que los Sex Pistons a Inglaterra y al mundo ¿no? llegaron a romper con el esquema con de una manera totalmente irreverente y refrescaron enormemente a muchos chicos el ejemplo más egregio creo que es Café Tacuba que he dicho por ellos entonces que queríamos ser The Cure y no nos iba a salir pero hoy nos aboté y te dijimos pues entonces podemos ser nosotros mismos ¿no? y entonces ahí está el resultado y esto nos lleva a que la otra ventaja que nos llevaron tanto en el cono sur como en España y por esta se puede extender al mundo entero porque ahora tengo un gran interés por las músicas del mundo es que cuando al rock se le conecta con la cultura local se empodera tremendamente y siempre ha habido yo me acuerdo que Sergio cuando todavía era el Botellita original y colaboramos en su primer disco y todo y fue entonces o después cuando colaboramos en su propio grupo Los Muitísimos Ángeles decía es que yo quiero hacer huapango metal porque huapango tiene un golpe así fuertísimo que si lo potenciamos con Marshall y ya lo hizo ¿no? lo ha hecho varias veces pero es el huapango es apenas una de los muchísimos zones mexicanos y de todas las tradiciones que hay que no han abrevado yo me asombra que hay una una escena que está como medio olvidada que es la del rock yucateco particularmente de Mérida en donde surgieron grupos tan importantes como los Babies que no creen ustedes que siempre tocaron música para baile cuando llegaron a México eran como los Bechos de México eran virtuosos que tocaban el rock instrumental con efectos y todo muy muy bien pero pues también ahí había un guitarrista llamado Mike Manzur que es una de las grandes que ha habido ahí porque era un pero de veras un virtuoso tremendo cuando todavía ni se usaba y ahí tienen una tradición musical de la trova que es de una riqueza lírica informal tremenda y pues creo que todavía no han salido unos rockeros que como en otras zonas y muy importante los rockeros que son de etnias y que se están expresando en sus propios lenguas y todo y que están poniendo el ejemplo porque pues de repente cuando resultó que en la Sierra de Puebla había un movimiento de hardcore tremendo ¿por qué? porque lo necesitaban porque tenían que protestar y decir ya estuvo bien de que abusen de nosotros y lo hicieron con la música más potente y más triólica que había entonces hay que propulsar eso que el rock mexicano se siga asumiendo mexicano y que siga buscando porque somos un país se ha dicho en todos los tonos y aquí todo este evento es una muestra de ello de una cultura muy muy rica que el mundo entero tiene que tener y ahí si yo llamo a cuentas a el tan mentado en el peor de las excepciones gobierno mexicano que no se da cuenta que tendría que apoyar todo este talento que hay en ámbito del jazz de la música del rock desde luego pero también de música pop inclusive para exportarlo no olvidemos que a los Beatles les dieron sus medallitas la reina de Inglaterra no porque les gustara su pelo sino porque enderezaron la balanza de pagos que estaban tronados en la economía gringa y los Beatles y los Beatles y los Beatles y todo eso trajeron una en la nota y si en México estuviera invirtiendo en apoyar al talento que hay en música en cine en literatura etcétera etcétera de verdad que nos iría mucho mejor tanto que les da por exportar a los neoliberales pues que pongan el ejemplo y que apoyen para que pues acabo de conocer una banda extraordinaria que se llama Capsicum que hacen salsa mexicana y se los juro que lo oye uno y dice pues sí por eso se llaman Capsicum porque esta es salsa picante y es difícil porque son 10 y mantener una banda de 10 es muy difícil moverte alojarte hacer una gira ahí tendrías que estar en la forma de las instituciones culturales que dijeron bueno pues sabes que aquí está una lana por mes para que no se tengan que ir a huesear y se deshagan los proyectos está fallándonos el gobierno para la cultura ay gran noticia no soy periodista no pues es que es muy importante tú lo acabas de decir algún comentario para el artista bueno en particular y recogido pero también como se puede entonces romper con la necesidad o la dependencia de la cobertura porque periodismo musical en México está cubriendo eventos pero no está generando crítica sobre movimientos que están surgiendo o sobre situaciones en otros lugares que están apuntando musicalmente yo recuerdo que revigirte a las revistas musicales de una manera de expandirte y actualmente el periodismo musical lo que está generando es decir Fulanita acaba de sacar nuevo disco esta es la portada bajo estar tanto en el mixo el concierto de Fulanito fue así y la próxima semana va a venir esto y las secciones de música se están reduciendo básicamente a esto realmente no hay una introspección con respecto a los movimientos o una manera de expandir el conocimiento de lo que se está revelándose la música entonces a lo mejor si nos hace falta que haya una promoción cultural de la música pero también hace falta que se abra espacio para que los periodistas puedan hablar sobre lo que están escuchando lo que están opinando con respecto a lo que no se esté presentando esta semana en Guadalajara o algo por el estilo en realidad donde está esa parte ese equilibrio que había en aquel entonces en las revistas musicales o en los periódicos y que está africano actualmente ¿puedo? a ver mira este yo tengo una especie de reto que no quiero afrontar y que me lo ha aventado mi hija mayor que quiere que yo me vuelva un streamer ¿no? y yo digo no yo no quiero tener una cámara enfrente yo soy como Drácula yo no veo los espejos es espantoso el espectáculo ¿no? entonces tú que realmente te verías mejor frente a una cámara creo que te recomendaría no pues te lo digo que sí creo que sería muy bueno que tú recuperases este hueco que notas en la actitud crítica hacia la música y así podríamos aprovechar que hay tanta música tan criticable si no es que el plano denostable o lamentable y que tú si te hagas un espacio en la red y te dediques a ir sobre esa línea porque te aseguro que si tienes el coraje y perdón porque tengo que mencionarlo aquí pero otro privilegio que tenemos es que hasta ahora creo que haciendo nuestro trabajo no estamos arriesgando la vida y muchos compañeros periodistas lo están perdiendo en México y es desgraciadamente la más clara señal de que estaban haciendo bien su trabajo hasta los mataron bueno a nosotros no creo que nos maten lo único que pueden hacer es no darnos la cortesía para que pasemos gratis pero pues hay muchas maneras de acceder a la música y de mantener esta independencia mediante estos estos nuevos medios entonces te paso así el reto que me hace mi hija y te digo que hagas un espacio totalmente tuyo para ti en tus propios términos ponte hasta si quieres un apodo un nombre ya sabes estas cosas que a mí me sublevan de convertirte en marca de hacerte tu propia marca porque con esto lo que ganas es no tener que depender de un editor o de un no sé qué otra instancia que pueda meter mano sino que puedes tener independencia total y el único reto tremendo que a mí me parece que es es un mar de oferta que hay por ahí mucha de la cual es verdaderamente muy mala y no sé por qué logra tener éxito se han fijado en esa paradoja que hay youtubers que dices pero es que este pato no dice nada y sin embargo tienen éxito a lo mejor es un poco también termómetro de los tiempos pero yo creo que tu propuesta de recuperar la crítica para empezar seguramente ya estás pensando en cosas criticables entonces expláyate y trata de expresarlos por ahí aprovechando que no tiene que ser necesariamente canal de youtube también puedes hacer un podcast un blog o lo que sea y pues lo que decías apoyémonos entre nosotros si encontramos algo que vale la pena digamosle a todo el mundo es lo único que se me ocurre porque si de veras que son tiempos difíciles pero también también ofrecen posibilidades que antes no había es lo que se me ocurre para lo que dices última pregunta señorita allá atrás ¿cómo como agenda de medios se logra educar sobre el paréntesis de gente y no sobre el mismo que hay a tres años o sobre los que quieren promocionar una gran historia en un día entonces ¿qué tal va a dar un ministerio a darle a ese trabajo? si bueno yo pienso los medios no educamos o sea los periodistas perdón yo pienso que los periodistas no educamos o sea no estamos para educar o sea está en la escuela está otra o sea enseñamos mostramos en realidad estamos yo siempre he visto bueno al menos mi trabajo más bien como ahora si este puente ¿no? entre creadores y público y lectores o escuchas pero así tanto como educar ¿no? creo que ya leerme pues si imagino que tiene algún tipo de información al leer a otro al acudir a otro al ver un concierto es como un concierto vas a un concierto no es propiamente que te eduque el grupo ¿no? pero estás aprendiendo creo que eso pasa bueno a lo mejor ahorita abundan un poco más en ellos respecto a esto porque para mí el trabajo periodístico es diferente ¿no? es más bien estamos afuera charmeando o al menos es lo que yo hago ¿no? estar transmitiendo la información cuando veo la nota pues la doy y ahora utilizo yo estas herramientas tener ¿no? en el ministerio si tenemos la posibilidad de que la gente que esto es otro es otro tiene mucho más valor también es un millón porque es claro no te recibe lo que te enseñamos nosotros ¿cómo me quiere? ¿de qué manera? fíjate que a mí ahora sí me va a dar el gusto mi sentir de lo que dijo Chava porque yo veo las cosas de otra manera y como a mí me sucedió como yo les decía yo tuve oportunidad de leer desde este inventado Don Petro hasta a quien considero mi amigo que yo soy muy mal amigo no sé lo que es Dave Marsh un hombre que siempre ha escrito sobre sobre el rock desde la perspectiva de que ha sido importante ¿no? por ejemplo tiene un libro en el cual enlista las mil y un canciones más útiles del rock ¿no? y para ello lo que hago es que lo poquito que me fui enterando en el camino trato de contagiarlo por ejemplo yo ya del blues y el blues y decía pues es música de negro no sé qué tanto hasta que me enteré y me di cuenta con una guitarra que es música que básicamente tiene una estructura de 12 compases entonces eso se lo digo a la gente y tengo un un vicio que confieso con mucho gusto que es que procuro utilizar lo más ampliamente que puedo lo que lo que sé del idioma sabiendo que probablemente el lector diga ¿y esta palabra qué quiere decir? uno de los maestros que me ayudó en el breve tiempo que estuve yo en una escuela de comunicación nos dijo el primer día que entró de aquí en adelante les voy a poner una tarea permanente que es que cada vez que estén leyendo y encuentren una palabra que no saben lo que significa dejen lo que están haciendo y vayan a un diccionario y de verdad que uno se va enriqueciendo muchísimo sobre todo si lees de muchas cosas que es otra cosa que hay que recordar así que pues yo procuro si tengo que insultar a alguien le digo que es un badulaque que es un ganapani que es un soperuta y se van a quedar muy intrigados hasta que lleguen a su casa y van a decir oye ahorita que lo encuentro entonces si buscas llena tu propia curiosidad y luego eso que descubriste pasaselo al otro y entonces si estás haciendo que se enriquezca un poco más y pues la música brinda muchos niveles porque puedes hablar desde los instrumentos la estructura y todo eso y aprovechar que ahorita tienes acceso hay muchísima información ahí en línea que tú puedes jalar de ahí y pues no se trata de hacer con tan pez ponlo en tus propias palabras expresa quién eres al pasarlo y creo que sí que desde la tribuna periodística podemos hacer cultura y educar sin ponernos toga y birrete y no tienes que decir arcaísmos como me gusta puedes hacerlo con un lenguaje muy llano pero sobre todo pensando primero enriquecete tú y luego comparte pues agradecemos la participación de nuestros ponentes ha sido un placer pedernos a todos muchas gracias un aplauso gracias 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 15 minutos y iniciamos el curso 15 minutos 15 minutos